¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a este jueves ya 28 de enero. Comenzamos de inmediato nuestro programa Hola Chile, saludando a Claudio Rojas, saludando a José Antonio Neme y compartiendo con ustedes una tremenda noticia, José, Claudio, porque ustedes saben que somos una familia y estamos más que felices por un miembro de nuestro equipo, por nuestra querida Camisa Paz, que hoy día hizo esta sorpresa a su mamá. Mira, hoy es la última quimio, mamá, tía Marta. Besos enormes de parte de todo el equipo. Saludos para usted, de parte de todas las que trabajamos acá en la red y por supuesto del equipo del Hola Chile. Grande tía Marta, vamos que se puede, vamos a salir adelante todos juntos de esta. Y con esta buena noticia, José, ¿cómo estás? Bien, estoy contento. Estoy contento porque otra de las noticias importantes del día es la llegada del cargamento de dos millones de vacunas de la Sinovac, que ya le abre la posibilidad al gobierno de diseñar un calendario de vacunación que me imagino que vamos a repasar durante la tarde y deja también al país en una súper buena posición en términos de lograr la inmunidad de rebaño al menos en el primer semestre de 2021, digamos, utilizando tres vacunas simultáneamente. Así que, bien. Bien, me parece. Excelente, buenas noticias. Estamos empezando un día jueves con mucho ánimo, pero no todo el mundo. Porque en Isla de Maipo hay una situación que es realmente insólita y nuestro periodista Joaquín Salazar está ahí. Una ciclovía que de verdad no se logra entender qué pretendieron hacer con esta. Julia, es una ciclovía, como tú lo decías, bastante insólita. Les vamos a ir mostrando detalles y les vamos a ir recorriendo esta ciclovía acá en la isla de Maipo. Vamos a conocer todas las versiones también. Se encuentra gente de la municipalidad, se encuentran personas de la Junta de Vecinos. Vamos a conocer todas las versiones, todas las impresiones, pero primero es importante que puedan conocer por qué está el descontento de los vecinos. Esta ciclovía se suponía que tenía que solucionar muchos problemas, pero vemos acá, primer error, hay un cartel, una señalética en el medio de la ciclovía. Ojo, esto es solo lo primero, porque vamos a seguir avanzando. Acá seguimos en la ciclovía, vemos más señalética, vemos un poste de luz también en la señalética y estamos por llegar a la parte que yo creo es la más insólita. En plena ciclovía hay más postes y una nimita. Hay una nimita en plena ciclovía. Nosotros estuvimos acá durante mucho rato entrevistando a vecinos de la isla de Maipo, conociendo las impresiones de ellos. Muchos prefieren andar derechamente por la vereda o por la calle, porque al final, al menos por este tramo de la ciclovía, resulta más peligroso andar por la ciclovía que andar por la calle. Espérame, Juan. Porque hay que andar esquivando ciertos obstáculos. ¿Y ahí se acaba la ciclovía? ¿Cuando termina la reja se acaba la ciclovía? Porque más allá hay un paradero. Más allá, claro, más allá hay un paradero. Y acá hay como un desvío de la ciclovía que continúa después del paradero. ¿Y el desvío está hacia dónde? No, hay que subirse o a la vereda o bajar a la calle, porque está el paradero. Bajar a la calle. Y después continúa la ciclovía. Ya. Hay que bajar a la calle, según la ley de los ciclos. Hay que recalcar también que esta ciclovía es bastante larga. Es un tramo de 200, 300 metros, el cual presenta hasta fallas. No es menor, no es menor, eso sí. Porque, como lo podrán ver en las imágenes, hay postes de luz. Hay un disco pare para los ciclistas. Hay paraderos. ¿Qué pasa? No, y también pasan muchas cosas. O sea, los comerciantes ponen sus carteles de su negocio en la ciclovía. Los autos se estacionan sobre la ciclovía. Al fin y al cabo, la ciclovía está sirviendo de cualquier cosa. Ya, y los vecinos están molestos por esta situación. ¿Hace cuánto existe esta ciclovía en este sector de Isla de Maipo? Miren, Julia, vamos a conversar acá con una dirigente, una presidenta de una junta de vecinos, que se encuentra también con la gente del municipio. Vamos a partir primero con la versión de los vecinos. Ya. Nos encontramos acá con Claudia Reyes. ¿Cómo estás, Claudia? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola. ¿Hace cuánto está esta ciclovía instalada? Hacen como tres años. ¿Qué llamaron? ¿Tres? Un año, un año seis meses más o menos que está en circulación, que se está ocupando. Usted la ve que, bueno, la mejor intención de hacer una ciclovía. Pero se quedó, nosotros como dirigentes, no habíamos tenido reunión nosotros que iban a mover estos postes. Pero con el estallido social, con la pandemia, con todas esas cosas, todo se retrasó. Entonces, ahora, nosotros hace poco que tuvimos una reunión con el señor alcalde y también se expuso esto y él dijo que en un corto plazo se iban a sacar esos postes porque están en el medio de la ciclovía y la señalética. Muchachos, un dato importante, la señora Claudia nos contaba, hace un ratito fuera de cámara, inclusive han ocurrido algunos accidentes en la ciclovía de algunos ciclistas. Usted me contaba de una vecina que había sufrido un accidente. Sí, se cayó la vecina en la ciclovía y tuvo un accidente, tuvo una fractura y porque en la noche no se veía el poste. Entonces, la niña, por sacarle el quite, cuando ya venía encima, se cayó. Entonces, igual nosotros, yo le puse eso al señor alcalde y el señor alcalde dijo que iban a ver y se pusieron a tiro en contacto con don Juan Pablo. Y para sacar eso, en menos de dos meses ya eso tendría que estar salido de ahí porque tiene que ser compartida la cosa. Porque entonces que la municipalidad tiene que, entre los dos, hacer el trabajo porque no puede uno solo, no más, porque el costo es muy grande. Ahora los traslados, bicicleta, ¿me escucha la señora? No, la señora está haciendo retorno, estoy en febrada con el retorno, pero yo le puedo repetir la pregunta. Sí, muy simple. Digamos, la bicicleta es un medio de transporte muy utilizado en Isla de Maipo, es algo fundamental para los residentes, me imagino, las conexiones que hay con localidades aledañas, no sé. O sea, quiero saber cuán masiva es la utilización de la bicicleta específicamente en ese punto. Lo que yo te puedo responder, nosotros estuvimos harto rato acá, estamos acá desde muy temprano en la comuna Isla de Maipo, se usa la ciclovía, sí, efectivamente se usa, de hecho acá justo hay un ciclista atrás de nosotros, ¿qué quiere pasar? Pero tampoco están masivos, debemos haber visto unos 20 ciclistas en un par de horas, pero de todas maneras estábamos en un horario que no era con más tránsito. Ahora, lo que es cierto, Joaco, que las comunas que son semirurales, la bicicleta es el medio de transporte, muy utilizado, tremendamente utilizado, vemos que pasan camiones, locomoción colectiva, que la vereda también es muy estrecha. Seamos honestos, la vereda donde está el paradero es muy estrecha, entonces claro, los ciclistas acá agradecen la ciclovía, pero el punto es cuando se planifica esta ciclovía, no había una mejor manera de hacerlo hace un año y tanto, porque si estamos viendo que hay vecinos que han resultado lesionados con accidentes, producto que en la noche estos postes no se ven, ¿qué sentido tiene la ciclovía? O sea, el caballero que amablemente pintó la ciclovía de azul para hacerle el caminito, en algún minuto se tuvo que dar cuenta que como que se la acabó y topaba con poste, ¿o no? Sí, efectivamente, a ver, lo que pasa es que para el desarrollo de una ciclovía la cosa no es como llegar y tirar una calle, pintar un pedazo de vereda y decir que esto es una ciclovía. No, la verdad es que es bastante más complejo, de hecho las ciclovías interurbanas, o sea, intercomunales que están en Santiago, están reguladas por el Serviu y tienen un tremendo plano de desarrollo, o sea, la verdad que es súper complejo para una comuna por establecer una ciclovía y en esta comuna, y cuando no son intercomunales, cuando son solamente, dependen de la comuna por concreto, dependen de la dirección de obras de la municipalidad. Y la verdad que para poder establecer una ciclovía hay millones de parámetros que poder analizar para los efectos de establecer la viabilidad de esta, porque tú no puedes fijar una ciclovía que tenga este tipo de obstáculos que sean un peligro para los transeúntes, todo lo contrario, porque si no estás poniendo en peligro, de hecho, el patrimonio municipal, porque cada vez que una persona se accidenta en tu ciclovía por la inobservancia de este tipo de cosas, eventualmente la municipalidad es la responsable. Entonces, en ese entendido, es que parece bastante poco lógico que la municipalidad haya decidido emplazar por ese sector una ciclovía donde no se da el ancho mínimo de acera, donde no se da tampoco la circunstancia de que estén todos los postes o árboles alineados de tal manera que permitan establecimiento de la ciclovía. También hay que tener atención los paraderos. En este caso también había que tener atención respecto de las animitas u otro tipo de elementos de culto que obstaculizan la ciclovía. Entonces, técnicamente, esta ciclovía no debía estar ahí, no debía pasar por esa calle. Ahora, como tal vez no quisieron cortar la ciclovía, dijeron tal vez esta es la mejor alternativa, pero es que no es la mejor alternativa. Porque no es segura. Exactamente, pones en riesgo a la gente y por lo tanto la ciclovía pierde toda finalidad con este tipo de elementos al medio. José. Hay una estadística que quiero compartir con ustedes que habla de los ciclistas fallecidos en atropellos del año 2020. El año que recién pasó son 85 los ciudadanos que lamentablemente perdieron la vida en accidentes por diferentes razones asociadas a las bicicletas. Pero uno de ellos, uno de los factores que determinó el Ministerio de Transporte, tiene que ver precisamente con ciclovías que no se respetaron o ciclovías que estaban algo mal diseñadas en relación a cuando llegaban quizás alguna avenida. Y ahí, bueno, la ley de convivencia vial, que la conoce muy bien nuestra queridísima compañera Paola Salas, que trabajó mucho en ella, me imagino cuando fue titular de la cartera de transporte, porque rige desde el año 2018. Paola Tapia, perdón, Paola Tapia. Dice que, bueno, que efectivamente las veredas solo son para peatones y todo el resto de ciclos deben ir y compartir el espacio que existe en la calle. Idealmente cuando hay una ciclovía, bueno, que se use la ciclovía, pero si no existiese la ciclovía o fuese interrumpida, dice la ley, la bicicleta debe seguir por la calle compartiendo espacio con motocicletas u automóviles, digamos. Sí, lo peligroso es que tampoco aparentemente está la iluminación suficiente para que estos postes, para que la NIMITA, para todos estos obstáculos que tienen los ciclistas en este sector de la ciclovía de Isla de Maipo puedan verlos de noche. Entonces, eso es lo complejo, Joaquín. Claro, muchachos, y también es muy importante tener todas las versiones en esta historia. Escuchamos un poco también a la señora Claudia, después vamos a retomar con ella, pero también es importante saber qué fue lo que pasó y qué es lo que se puede hacer. Para eso nos encontramos con César González, director del Checpla del municipio de Isla de Maipo. Don César, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Falló algo en la planificación? ¿No hubo algún tipo de problema? Gracias a ustedes por estar acá, por tener la oportunidad de conversar con nosotros. Gracias a la señora Claudia también por presentarnos sus inquietudes. Bueno, efectivamente la planificación es un proceso dinámico. Desde la etapa de diseño hasta la ejecución hay plazos que se tienen que cumplir y luego en la puesta en práctica, en el uso de las vías, aparecen las diferencias y las divergencias que tenemos que resolver. Eso es lo importante. Aquí efectivamente es un proyecto que abarca 1.500 metros lineales por ambos lados de la avenida Almacea, que es la calle principal del sector La Islita, que conecta además con el centro urbano de Isla de Maipo, y que efectivamente fueron intervenidos con reposición de veredas, construcción de refugios peatonales, incorporación de luminarias, bastantes metros cuadrados de áreas verdes y arboledas, y también la construcción de la ciclovía. Pero no solo la ciclovía, porque esta calle no estaba confinada, es decir, había una carpeta alfáltica que tenía una verma de tierra con un desnivel bastante pronunciado, y las soleras nos han permitido entonces encerrar, establecer un perímetro de seguridad de la calle y establecer el diseño de la ciclovía. Ahora, efectivamente el problema existe, eso es real y estamos trabajando para resolverlo. Había un tramo de la vereda, del diseño, del eje, en donde el perfil de la calle no lograba compatibilizarse con la existencia tanto de la vereda como de la ciclovía. Y efectivamente se tomó la decisión de, a pesar de aquello, construir la ciclovía, porque como usted puede ver, y eso es habitual acá, el nivel de carga vial que tiene la calle es muy alto, como también es muy alto el promedio de velocidad de los vehículos. Y no son pocos los accidentes que se han producido a raíz de la confrontación entre ciclistas y automovilistas. De todas formas, está... ¿Me escucha? ¿Perdón? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que lo que usted... Sí, sí. Me parece muy bien, pero lo que técnicamente usted está muy bien explicando, me parece la justificación perfecta de la Chilean Way, o sea, de la forma chilena. Nos encontramos con los postes, el paradero, la nimita, y la hicimos nada porque era lo menos malo. Y la verdad es que yo no sé qué ocurre si a algún ciclista se les accidenta, choca con alguno de esos obstáculos. Como municipalidad, ¿ustedes van a ser los directos responsables? Absolutamente. Quiero plantearle lo siguiente. Efectivamente, se buscó una solución de emergencia, pero que no es la definitiva. Desde que terminó el trabajo de la obra y se inició, estamos hablando de 2019, después tuvimos el proceso del estallido social, el tema de la pandemia, se ha complejizado un poco la tramitación de los traslados, que es un proceso administrativo y técnico para determinar los nuevos puntos de apoyo y detención de la red eléctrica. Ahora bien, eso ya está muy, muy resuelto. La municipalidad ha trabajado con la empresa eléctrica y vamos a resolver durante el mes de febrero la disposición nueva del poste, de modo que, conjuntamente con la otra señalética que forma en el campo de obstáculos, desaparezcan del espacio de circulación de la ciclovía. Perfecto. Don César, ahí está súper claro. Oye, que hay el veo. Don César, ¿pero qué pasa con la animita que tenemos ahí? Porque en teoría, no entiendo cómo la gente que ejecutó materialmente la obra permitió o dejó ahí quieta la animita y no la pudieron correr, no hicieron nada. ¿Cómo lo dejan ahí como un obstáculo? Que sí es tremendamente peligroso, porque ni siquiera está a la altura visual del ciclista. Bueno, las animitas son parte del paisaje de muchas vías de circulación en nuestro país. Forman parte de una tradición. Nosotros, indudablemente, en el momento de hacer las modificaciones, tomaremos contacto con la familia de las personas que están involucradas con este homenaje a una víctima y buscaremos la forma de entonces que podamos compatibilizar la existencia de este reconocimiento a quien perdió la vida, como también con la circulación más adecuada para los ciclistas de este sector. Don César, ¿quién en ese sentido ustedes tienen planificado correr también la señalética? Porque, claro, podemos entender que el tema de los postes de luz no depende de ustedes como municipalidad. Hay que llegar a un consenso, como lo decía, con la compañía que presta los servicios a eléctrico. Pero la señalética es un punto, está también el punto de la animita y me parece que es muy correcto tomar contacto con la familia a quienes se les hace esta animita para recordarlo. Pero hoy por hoy, ¿cuánto va a demorar todo este proceso para poder arreglar esta ciclovía? ¿Y qué tienen pensado en estos días en donde no van a tener la ciclovía lista todavía? Porque veíamos que la señora Claudia nos contaba que una vecina ya tuvo un accidente. Sí, efectivamente, el proceso de reparación y de corrección de esta situación se va a desarrollar a más tardar durante el mes de febrero. Vamos a tener resuelto el tema integralmente, vale decir, la postación y el tema de la señalética. O sea, ¿en marzo estaría lista? En marzo debería estar listo absolutamente. Y además debemos señalar algo, las luminarias que usted señala que son escasas tienen un aumento de incremento de capacidad lumínica bastante grande desde la inauguración precisamente, desde que se inauguró este eje vial. Por lo tanto, estamos en esa situación. Y próximamente, durante el año, vamos a hacer una reposición completa de sobre 4.000 luminarias en la comuna LED en forma pareja para todos los sectores. ¿Con ITECOM también, don César? ¿Con ITECOM? ¿Con la empresa? No, nosotros somos un municipio que hacemos las cosas apegadas a la norma y a la ley. Nos caracterizamos por ser transparentes y correctos. Por lo tanto, todos esos procesos se desarrollan a través del sistema de compra y contratación pública. No, si eso también, señor ITECOM, también lo hicieron por contratación pública, don César. Sí, eso ocurrió también en los otros municipios. En las municipales también fue por compra pública. Si el problema fue que estaban comprados los votos y las licitaciones. Bueno, pero acá don César le está diciendo que no es la empresa y que no... Ah, ya es. Pero que me diga no es la empresa. No, pues te dijo, no es la empresa. Ah. Después señaló lo otro. Entonces, don César... No es el caso, no nos vamos a pronunciar sobre otras situaciones, pero acá trabajamos de acuerdo a la norma. Don César, entonces, para todos los vecinos de Isla de Maipo, el 1 de marzo, ¿estaría lista esta ciclovía sin poste, sin la nimita al medio, sin la señalética, una ciclovía segura para que ellos puedan transportarse en bicicleta? Efectivamente, vamos a trabajar durante todo el mes de febrero en forma acentuada. De hecho, este no es un trabajo que se haya iniciado ahora, quiero ser muy claro. Tiene ya un tiempo de desarrollo. No es fácil llegar a un acuerdo y obtener la factibilidad técnica de la empresa. Esa gestión ya está desarrollada. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es la última parte de la gestión que se inició hace ya bastante tiempo. En la implementación. Tal como dice la señora Claudia... Sí, en la implementación. Tal como dice la señora Claudia, esto ya se había conversado con los dirigentes del sector, esto ya el alcalde lo había hecho presente, entonces lo que vamos a hacer en febrero es cumplir lo que habíamos comprometido como esfuerzo institucional para solucionar el problema. Pero no es que estemos hoy día empezando a... Perfecto, o sea, van a empezar en febrero la implementación y por eso estaría listo en marzo, ¿se entiende? A mover las cosas que le quedaron adentro de la ciclovía. Claro. Ahora, una pregunta. Durante todo este mes de febrero que ustedes van a empezar la implementación, ¿no es posible poner una huinchita que se vea en la noche? Algún reflectante. Algún reflectante, algo en estos postes para que los ciclistas puedan verlo y no corre peligro? Estuvimos, estuvimos con alguna señalética provisoria y demarcatoria de alerta. Lamentablemente desapareció, no vamos a entrar en detalle, pero vamos a activar la situación de reinstalación para prevenir que alguien pueda lesionarse mientras pasea o circula en bicicleta. Eso es lo importante. Don César, tengo entendido que Joaquín también está con la señora Claudia, que quiere aportar algo, Joaco. Señora Claudia, si nos puede volver a acompañar, escuchando las palabras acá del director del CEPLA. ¿Le queda conforme? ¿En febrero se deberían empezar a desarrollar sus trabajos? ¿En marzo la ciclovía ya debería estar operativa? Sí, nosotros ya estamos conformes porque yo personalmente había ido a hablar con el alcalde por el problema que había tenido la niña y el alcalde dijo que se ponían en contacto con los señores y que en marzo ya tendría que estar arreglado y terminado el proceso del problema que hay de la ciclovía. Porque igual la ciclovía está, pero no todas las personas las usan. No todos son conscientes de que tienen que andar por la ciclovía porque exponen a los conductores, que usted ve que el flujo de vehículo aquí es alto. Entonces igual andan por la calle. Entonces corren peligro ellos y corren peligro los conductores porque si los pasan a llevar tienen un problema y los chocan. Es un caos. También nosotros como personas, como ciclistas, tenemos que ser conscientes y ocupar las vías de ciclistas y no por la vereda tampoco porque muchos andan por la vereda y uno le dice, amigo, la ciclovía está al frente. Le mandan saludos a toda la familia. Oye, de hecho ahora viene un ciclista por la vereda. No, porque al menos por este trecho, justo por donde está la nimita, es imposible pasar por la ciclovía. Entonces hay que o subirse a la vereda o bajarse. De hecho los ciclistas casi chocan acá porque venía un ciclista en sentido contrario. Pero no queda otra opción. Hay que subirse a la vereda. La situación es urgente y vemos como el ciclista se baja de la bicicleta para poder pasar y retornar un poquito más allá. Pregúntale, Paco. Amigo, lo vimos que tuvo que subirse a la vereda. No pudo seguir ocupando la ciclovía. Sí, pues no se puede. ¿Cuántos nos han chocado contra los puestes? Viene uno allá para acá, otro aquí para allá para sacar el quito. A la otra vez que hay un gallo ahí va a los soldados. Porque no hubo por dónde salir. Y allí, por allí... Por allí hicieron un montón de cemento nomás, pues nos hicieron ciclovía. De todas maneras nos informaron acá de la municipalidad que en marzo ya debería estar operativa y funcionando bien la ciclovía para que estos problemas se puedan evitar. También nos contaba la señora Claudia que no había accidentes acá en la ciclovía. Pero claro, ¿cuándo le cree usted? ¿Le cree? No, no le crea nunca. La opinión del chile. Bueno, las opiniones de la gente, de los usuarios, la ciclovía. Perdona, Juaco. Él es como muchos chilenos que somos ver para creer. Santo Tomás. Oye, es que tiene toda la razón porque cualquiera diría una en desarrollo de planificación urbana no me puede decir que vamos a ir viendo y vamos a ir arreglando la carga como bien. Es que no tiene seriedad, no tiene un sentido profesional. De planificación. Es que, claro, uno dice primero, habla con las empresas de luz, habla con las... Cambia, enseña la ética, cambia poste y luego emplazo la ciclovía. Yo no voy y hago la ciclovía para después ver cómo lo arreglo. Oye, una pregunta, don César. Me gustaría saber cómo se adjudicaron este proceso de la ejecución de la ciclovía si fue una licitación. ¿Cuánto tiene de largo la ciclovía y el costo de la licitación? ¿Cuánto costó esa ciclovía para la municipalidad? A ver, primero señalar que lo que decía su generador de caracteres que es la peor ciclovía de Chile, no es así. Esta es una ciclovía que tiene 1.500 metros de extensión, básicamente, y que se enlaza con otra que construyó la dirección de vialidad y que llega hasta el sector más central de Isla de Maipo, donde se han construido otras ciclovías de muy buen estándar y que tienen que ver con los perfiles disponibles. En primer lugar. En segundo lugar, no es que hagamos las cosas y después veamos cómo las arreglamos. Es una forma un tanto sencilla, discúlpenme, de plantear las cosas. Pero don César, eso es lo que se está viendo, pues. Es decir, perdón, sí, es lo que usted está viendo. No, lo que todos vemos. Se lo acaba de decir el ciudadano ahí a pie que andaba en la bicicleta. Le dijo, ¿y usted cree que me van a arreglar esto? Bueno, si el señor cree o no cree, va a tener que conformarse o va a tener que convencerse, mejor dicho, durante el mes de febrero cuando el trabajo esté resuelto. No, no, dije, convencerse cuando esté el trabajo resuelto en el mes de febrero. Además decirle que en el diseño original, nosotros entendiendo que los perfiles no eran adecuados, de todas formas establecimos este diseño de ciclovía para evitar la circulación masiva de gente en bicicleta, sobre todo en horario de colación y de ida al trabajo. Nuestros trabajadores agrícolas del sector utilizan mucho la bicicleta. Sí, obvio. Por lo tanto, el mantener la ciclovía en buenas condiciones es una necesidad imperiosa. Y es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a concluir. ¿Y cuánto nos costó esta maravilla? Este es un proyecto, esta maravilla, como usted lo dice, sí es una maravilla porque considera el confinamiento de la calle, 3.600 metros de solera, reposición de arboleda, áreas verdes, incorporación de nuevas luminarias, construcción de ciclovías, etc. 680 millones es el costo del proyecto. ¿680 millones? Absolutamente. ¿Y cuánto sale la reparación, don César? La reparación la estamos viendo con CGE y es lo que va a corresponder desarrollar ahora en este momento. Pero es un costo que va a asumir la municipalidad con su propio presupuesto. José Antonio, le quiere hacer una pregunta a don César. Mira, yo más que una pregunta, tengo una reflexión porque yo hice una investigación hace ya varios años, el año 2010, respecto de las proyecciones de ciclovías en el Gran Santiago, digamos, y algunas otras comunas y algunas zonas de regiones. Y la gran problemática que uno encontraba comparado con otras políticas públicas de ciclovías como la francesa, la holandesa, que están dentro de las mejores del mundo, es que no era una red de ciclovías, sino que eran simplemente caminos sueltos que no estaban interconectados, digamos. Entonces, uno tomaba una ciclovía, llegaba a un punto y había una avenida o una autopista y no podía continuar el viaje, sino era entrando al carril de los automóviles, ¿no? El segundo punto tenía que ver precisamente con lo que estamos viendo ahora, que las ciclovías estaban ubicadas donde habían elementos que no hacían posible el desplazamiento de la bicicleta, porque básicamente el fenómeno de la bicicleta como que irrumpió de repente y pilló a las autoridades de transporte, no solamente en este caso, sino que a nivel nacional, un poquito desprevenidas, ¿no? Fuimos capaces de anticiparnos al fenómeno de lo que significaba que la bicicleta ya no era para ir a pasear a la plaza, ni al parque, sino que era efectivamente un medio de transporte. Más allá de los problemas evidentes que tiene esta ciclovía, que hay un compromiso a la municipalidad de repararlo, me gustaría saber cuán interconectada está con el resto de ciclovías. Bueno, nosotros tenemos el... Yo creo que es una reflexión muy interesante, ahí establece un marco de comparación realmente positivo. Le agradezco la apreciación. Tenemos sobre 22.000 metros lineales de ciclovías en la comuna entre lo que hemos construido como municipalidad y lo que ha construido el Ministerio de Obras Públicas. Y estamos trabajando precisamente por generar el concepto de red, es decir, de interconectarlas a todas. Hoy día, tenemos una ciclovía de vialidad que parte en el puente de la puntilla de Lonquén y llega hasta la islita y de ahí se bifurca hacia la derecha por un espacio construido por el municipio y luego toma el camino Santa Inés hacia el poniente. Y toma hacia el sur a través de esta ciclovía que conecta con la ciclovía que construyó el Ministerio de Obras Públicas a partir del sector llamado Álamo Huacho y que llega hasta el centro de Isla de Maipo. En el centro de Isla de Maipo tenemos otro circuito de ciclovía en donde la interconexión representa un trabajo de diseño y de ingeniería no menor que tiene que ver fundamentalmente con los perfiles. Es decir, el perfil de la vereda el perfil de la ciclovía la existencia de árboles y el tendido eléctrico no siempre compatibiliza esto pero estamos trabajando en aquello y también dejar algo muy presente que hay dos normas para la ciclovía las ciclovías que se hacen bajo la modalidad de la tuición del Ministerio de Obras Públicas se hacen paralelas y en el mismo nivel de la acera las que se construyen en las áreas de responsabilidad de Servius tienen que ser a nivel de la calzada y en eso ya tenemos una dificultad si el perfil de la calzada no permite aquello pero estamos trabajando en eso nos interesa de sobremanera poder establecer esta red y además llegar a los sectores donde sabemos que la gente hace un mayor uso de este virus Eso es lo importante, don César vamos a estar muy pendientes de estos arreglos esperamos que alcancen a realizar el cambio de postes de luz, de la señalética durante el que mes de febrero para en marzo ya los vecinos de Isla de Maipo se pueden transportar en bicicleta tranquilos por esta ciclovía muchas gracias don César gracias señora Claudia por exponer este problema de una ciclovía que claro si se hubiera planificado quizás en terreno y se hubiera visto estos postes esta solución la habríamos tenido hace un año y no hoy día Joaquín Salazar muchas gracias que tengas una excelente tarde Muchas gracias buenas tardes muchachos Chao Y de Isla de Maipo nos vamos a lo que está viviendo la modelo Roxana Muñoz ya les contábamos que el año pasado ella fue contando en su perfil de Instagram respecto a una dieta que realizó de 21 días de ayuno bueno lo cierto es que recibió una histórica multa tiene que pagar 20 millones de pesos Roxana Muñoz ¿de qué se trata esto? nos vamos al informe y después Claudio Roja nos explica ya cuando Roxana Muñoz el año pasado comenzó a hacer este ayuno de 21 días se prendieron las primeras alarmas hubo muchos doctores nutricionistas nutrólogos que se refirieron en los distintos programas de televisión en los noticiarios de que esto no era sano pero en qué minuto hay una investigación a Roxana Muñoz cómo se da esta situación que hasta la Seremia de Salud en la región metropolitana que por estos días tiene demasiado trabajo está pendiente también de esta resolución y de esta multa a Roxana Muñoz sí lo primero que hay que explicar es cuál es el cuadro legal que está detrás de todo esto porque eso no se entiende mucho sumar el sanitario multa 20 millones para decirle que no estoy me quedando el código sanitario en su título quinto establece las normas relativas a la divulgación y educación en todos los temas de salud establece que el Servicio Nacional de Salud es el único que se puede dedicar a todo esto de educar y enseñar a la gente cuáles son tanto al individuo como a la colectividad y acto seguido en el mismo título quinto deja estrictamente prohibido a las personas cualquiera sea la fórmula que tengan de poder engañar a los individuos a la colectividad a ocupar cualquier método que no sea científico o médicamente probado y que en definitiva eso pueda causarle daño a la persona y que es lo que hizo un colegio médico básicamente dice que Roxana incurrió en este tipo de conducta que a través de su Instagram lo que estaba haciendo era llamar a las personas a motivarla a efectuar este ayuno de 21 días que sería totalmente contrario a la salud y que por lo tanto ella se estaría encuadrando de esta norma legal del artículo 53-54 del código sanitario y por lo tanto que le serían aplicables esas sanciones se realiza el sumario sanitario la autoridad administrativa determina que efectivamente Roxana incurre en esas actividades y la multa con la suma de 400 UTM que son los 20 millones y tanto de pesos que estamos viendo hoy en día después les voy a contar un poco de datos tomé contacto con Roxana hablé con ella le pregunté primero desde el punto de vista procesal qué era lo que estaba pasando cuál iba a ser su actividad ¿a ella la notificaron? ahí está el tema lo primero que me dice como la presidenta Bachelet Claudio me enteré por la prensa de esto yo estaba ayer con el teléfono sin señal me conecté me llegaron 20 mil mensajes de periodistas que me estaban preguntando qué era lo que pasaba acá yo le dije no tengo idea de qué me están hablando me dice a mí jamás hasta el día de hoy hablé con ella a las 2 de la tarde no me ha llegado ninguna notificación del CRM de salud ni de nadie avisándome de un sumario sanitario ni nada o sea yo no tengo ninguna constancia de nada legal y formalmente porque yo le pedía los documentos para ver la imputación todos los cargos los plazos y todo me dice Claudio no tengo idea de nada yo solamente sé esto por los medios de comunicación me parece extraño que la Ceremia o las autoridades públicas se preocupen más de hacer los públicos estos procesos más que de haberse preocupado de la paceta procesal que es lo realmente importante acá el sumario administrativo porque en teoría a ella no le ha llegado ninguna notificación de ningún estamento público claro yo creo que debería haber ido por los dos carriles tanto a ella que le llega una notificación de por qué la están sumariando y por qué le ponen esta multa de 20 millones de pesos como también de hacerlo público porque esta idea del ayuno de 21 días que ella sube sus historias de Instagram si bien no está promocionando nada claro hay mucha gente que puede haberle hecho caso y ahí hay un riesgo en personas que a lo mejor vieron que si a Roxana la mejoró porque ella decía que tenía una serie de enfermedades que con esta ayuno de 21 días había logrado equilibrar su cuerpo claro la pueden seguir y eso hay un colegio profesional científico y técnico que dice que esto no es bueno para la salud yo en eso no me puedo meter porque ellos son los que tienen la palabra y en definitiva ellos son los expertos en el tema lo único que sí puedo poner arriba de la mesa es el hecho que hay mucha gente que a través de sus redes sociales incluso con más señores que Roxana proponen una serie de cosas que la verdad atentan contra la salud te llaman a tomar ciertos medicamentos suplementos alimenticios y yo no sé que ninguno de ellos esté sumariado por el Ceremi menos que una multa de 400 UTM entonces la primera pregunta al Ceremi ¿por qué eligieron el caso de Roxana? ¿de qué forma se tipifica la conducta de Roxana? porque ella niega haber invitado a alguien sino que ella simplemente dice haber estado demostrando lo que ella está haciendo que puede haber sido correcto o incorrecto según la autoridad pero ella dice yo no invito a nadie tercero ¿de qué forma? ¿por qué en contra de ella? ¿y cuál es el criterio de aplicación de la sanción? porque la sanción va desde hasta un hasta ¿por qué le aplicas la suma de 400 UTM? ¿en qué te fundamenta? ¿hay una reiteración de conducta? hay una ¿sí José Antonio te escucho? ¿te escuchan? sí, sí, sí a ver yo entiendo que que hay una arista que es anecdótica desde el punto de vista mediático que es la multa ¿no? y que es una suma considerable y es una modelo entiendo es una millonada José Antonio son 20 malos claro entiendo entiendo que hay hay una arista ahí que vale la pena discutir en términos de ¿cuál es el criterio legal que hay detrás para cursar esa multa? pero a mí esta es una opinión personal no quiero interpretar a nadie más que a mí mismo yo creo que lo que ella hizo al margen del punto que hace el colegio nutricionista y al margen de la decisión de la serenía me parece que es discutible o sea es discutible es debatible claro porque hay una porque se puede interpretar hay un espacio que es la cuenta de su red social donde cualquiera de nosotros puede postear algo que hacemos en nuestra vida diaria yo creo que es una complejidad intelectual interesante saber cuáles son los límites ahí yo ahí ya la veo súper desmejorada o sea no sé lo que yo veía cuando mostraban la prensa se veía muy muy demacrada yo no haría lo que ella hizo no tengo antecedentes de que eso sea científicamente bueno conozco casos de los Estados Unidos donde se han investigado dietas como famosas como la Atkins o la cetogénica que luego se han confirmado que tienen efectos cardiovasculares pulmonares renales me parece que yo no voy a opinar porque no tengo un no tengo como una opinión formada respecto de si esto transgrede su libertad de expresión en su red social o efectivamente ella está cometiendo una falta ¿me entiendes? pero mira hagamos algo para tratar de entender las críticas que vinieron de parte del colegio nutricionista y de todo el ambiente médico respecto a este ayuno de 21 días que lo tildaron muchos de ellos de irresponsable de que tiene muchas consecuencias para el organismo vamos a tomar contacto con John Mardones que está muy bien acompañado John ¿cómo estás? así es Julita así es muchachos exactamente yo en este momento me encuentro con la persona encargada de explicarnos qué es lo que sucede cuál fue la motivación finalmente para que el colegio nacional de nutricionistas se haya decidido quejar formalmente y hayan logrado que haya o ahora una solicitud de dinero en contra de Roxana Muñoz vamos a preguntarle a Cecilia Sepúlveda presidenta del colegio de nutricionistas que nos cuente un poquitito más Cecilia ¿nos podrías explicar un poquitito qué fue lo que motivó a ustedes como colegio finalmente a querellarse en contra de Roxana Muñoz y esta publicación que ella estaba haciendo que ella dice muy particularmente que tiene que ver con el ayuno intermitente que según ella no estaba promocionando mira la verdad es que nuestra denuncia nace desde muchos reportes de colegas que nos avisaron la preocupación debido a que varios pacientes estaban tomando el ayuno de 21 días como una terapia válida ya estamos hablando de personas que tenían trastorno de conducta alimentaria personas diabéticas personas con patologías renales personas con cáncer incluso porque habían escuchado en cierta red social de cierta persona que ella con este ayuno de 21 días había tenido una curación eso tiene que ver con la práctica ¿cierto? con lo que nosotros vamos recibiendo las denuncias que nosotros vamos recibiendo de nuestras colegas pero efectivamente nos llamó la atención fuimos a revisar las redes sociales y efectivamente nos dimos cuenta que ella hacía publicidad o sea ella si no decía yo no vendo la verdad es que decir que un ayuno de 21 días cuando desde el punto de vista fisiológico es absolutamente aberrante no entregar nutrientes ella diga que tiene un efecto curativo y lo que no soy experta en redes sociales pero lo que lo que sí es y tomamos nuestra posición perfecto una consulta tenemos durante el año pasado algo así de 5 faltaban pruebas que solamente que nos faltaban más evidencia entonces en ese caso este ha sido el primer caso que tiene fallo pero hay otros casos que efectivamente hicimos denuncia al Consejo Nacional de Televisión porque estaban promocionando cierto tipo de dieta que era absolutamente diatrogénica para por ejemplo embarazada entonces no es la primera es la primera que tiene un fallo jurídico pero no es la primera hay un elemento que me gustaría hacer la distinción cuando tú hablas de televisión hay una concesión que entrega el Estado a una empresa privada o semiprivada para que efectivamente difunda contenido la televisión por eso tiene una responsabilidad porque yo estoy usando un recurso público que es el espectro electromagnético con una concesión a 25 a 30 años en fin hay una responsabilidad en los medios internet y las redes sociales y las cuentas personales sabemos que se están moviendo en un área un poquito más gris yo sé que hay legislación en desarrollo porque porque ella podría legítimamente decir mira yo tengo derecho a hacer los ayunos que quiera por el tiempo que quiera y mostrarlo en mi red a ver el control sobre esas otras cuentas yo no estoy lo que vi no me gustó lo que vi ella se veía un día y lo va relatando y eso es cuando tú ya empiezas a darle una y eso es cuando empiezan a aprender las alarmas y las luces porque no es como que yo hago ayuno sino que yo me estoy mejorando lo que sí José te quiero contestar la pregunta que tú haces que ya es la segunda vez y la verdad es que la norma se puso en tu caso y te lo contestó el artículo 54 y se literalmente se considera desde el punto de vista sanitario que se engaña al público y se perjudica a los intereses de la población cuando por medio de publicaciones proyecciones transmisiones o cualquier otro sistema de propaganda audiovisual se efectúa en estas por lo tanto cabe Instagram todo lo que se te ocurra o sea la ley se puso en el caso de cualquier tipo de divulgación que tú hagas con un contenido que no sea realmente el que sea ajustado ojo científicamente porque esto no es una cosa subjetiva está cuadrado científicamente que los colegios profesionales lo exponen que de ahí la voz del colegio profesional es la voz autorizada porque ella probablemente si la entrevistáramos hoy día ella te va a insistir de que se curó o sea ella va a insistir en que se curó y que efectivamente se curó y alguien va a tener que demostrar lo contrario digamos yo creo que hay una serie de situaciones en contraposición acá que bueno son parte del debate como te digo intelectual que hay detrás del caso que me parece súper interesante a mí también a ver dos cosas hemos intentado hablar con Roxana Muñoz no ha atendido nuestro llamado nuestro interés era que también ella nos contara por qué ni siquiera ha sido notificada y es la prensa la primera en enterarse de esta multa que le aplicaron de 20 millones de pesos pero también me gustaría que Cecilia aprovechando esta oportunidad y esta discusión del ayuno de 21 días nos pudiera decir dónde está el peligro de lo que hizo Roxana donde ustedes ven la irresponsabilidad de parte de ella de exponer sus 21 días de ayuno bueno la irresponsabilidad tiene que ver con el público al cual ella apunta sabemos que Instagram o redes sociales en general apuntan a un público joven y nosotros también tenemos muy claro respecto de la evidencia y lo que entrega la ciencia es que al menos en Chile el 25% de la población entre 14 y 25 años tiene riesgo de padecer algún trastorno de conducta alimentario por lo tanto desde ese punto de vista estamos apuntando a una buena proporción de personas de otra mirada también el hecho que como les mencionaba o sea cuando tú le dices a alguien que tiene rosácea le dices sabes que si hace ayuno se te quita la rosácea y lo dice una persona conocida que sale en la televisión que tiene muchos seguidores le creen entonces acá eso es lo que nosotros vimos peligroso y por otro lado es el ayuno el ayuno en sí mismo o sea fisiológicamente es un tremendo daño si esa cuestión no la podemos desconocer ¿sí? Cecilia pero ha habido ya el caso de Roxana es extremo evidentemente de 21 días se escapa digamos al sentido común de mucha gente partiendo digamos por el colegio de nutricionistas que tiene la información científica como para mentir algo así pero el ayuno intermitente es un régimen un patrón de conducta que han adoptado famosos en el mundo y conozco varios aquí también en Chile que lo utilizan que hacen ayuno intermitente de 12 de 16 horas no voy a dar nombres porque no quiero hacer polémica y no me corresponde pero se ha instalado en los últimos por lo menos dos años como una fórmula de desintoxicar como una fórmula de perder peso como una fórmula de limpiar digamos el organismo y está ahí y uno puede buscar mucho respecto de eso yo no sé si ustedes también tienen una mirada crítica respecto de eso porque yo conozco muchísima gente muchísima gente famosa y no famosa que practica el ayuno intermitente yo no yo no lo practicaría porque de verdad que yo me levanto con así el convivio pero pero he tenido compañeros de trabajo y bueno hay mucha gente que lo lo ha instalado como un modelo de éxito entonces tú haces la diferencia ahí o no es que efectivamente hay una tremenda diferencia una cosa del ayuno intermitente que hay muchos modelos de ayuno intermitente y que cuando uno va a revisar la literatura la literatura científica hay algunos que están avalados en ciertas condiciones han estudiado o sea la verdad es que hay varios estudios que se han hecho en adultos en adultos sanos como en adultos con algunas patologías cardiovasculares como por ejemplo hipertensión y se ha visto que podría haber mejoras sin embargo los resultados son controversiales o sea tampoco podemos hacer una recomendación poblacional y decir vamos hagamos el ayuno intermitente porque es sano porque la evidencia no lo avala de esa manera todavía no es tan potente ya eso es una cosa en donde tú haces un ayuno de 12 horas cierto comes durante un periodo de tiempo y vuelve a hacer un ayuno por un horario distinto a tener un ayuno de 21 días que eso es absolutamente ¿cuáles son los daños? espérate pero ¿cuáles son los daños de hacer un ayuno de 21 días? de durante 21 días no comer absolutamente nada y solo tomar líquido mira el daño es paulatino y se va viendo los efectos clínicos con los días ya en las primeras 24 horas probablemente van a andar bastante irritables cierto porque empiezas a generar cuerpos cetónicos puedes tener más fatiga cansancio mental mareos cefaleas pero al ir pasando los días y por allá por el quinto día vas a empezar a ver pérdida de masa muscular ya y vas a tener vas a empezar a tener fallas cognitivas problemas de memoria de reacción anímicos inestabilidad anímica ya al pasar más allá de los días cierto va a tener mucha más pérdida de masa muscular y su presión del sistema inmune entonces la verdad es que por eso es súper riesgoso y peor aún cuando la persona que lo hace tiene una condición de base Cecilia imaginemos una persona que está no sé que tiene ya tiene un trastorno de conducta alimentaria con un grado de desnutrición esa persona a los 21 días puede tener un paro cardiorrespiratorio por la pérdida de masa de masa muscular que sostiene la función respiratoria claro entonces es un tema serio no es una cosa menor Cecilia perdón y quiero entender la postura del colegio médico frente a esto porque mucha gente no está preguntando colegio nutricionista colegio nutricionista me dicen Claudio esa no la sé ¿qué pasa ¿qué pasa Claudio con la gente que por ejemplo consume drogas ilícitas y la publica en sus redes sociales y con muchos más seguidores que esta persona que también fomentan el consumo de alcohol que fomentan el consumo del cigarro me imagino que también tiene que haber una postura unificada respecto al colegio respecto a este tipo de actitudes ¿o no? o sea al menos hasta el día de hoy nosotros no hemos recibido denuncias de ese tipo de personas porque probablemente si nosotros recibimos si nosotros recibimos denuncias de nuestras colegas de nuestros colegiados respecto a que tal persona está promocionando tal alcohol o no sé probablemente también tomaríamos las medidas pero hasta el día de hoy no hemos recibido ese tipo de denuncias y una actuación y a priori ustedes deberían tener una actuación más ¿se hay un juego sanitario que te avala? pero por supuesto por eso le pregunto porque en definitiva ustedes deberían andar persiguiendo a toda esta gente no solamente a Robson Amundi yo creo que un poquito extremo o sea a ver me parece un poquito es como me parece primero nosotros no lo que hicimos fue denunciar una acción que puede ser probablemente a medida que recibamos denuncias vamos a ir haciendo cuando estaba hablando tú Claudio se me vino a la mente no sé alguien que está totalmente proscrita y habría que ver o por ejemplo vamos a sustancias más fuerte alguno de estos conocidos que aparece tomando alguna pastilla algún tipo de droga sintética por ejemplo yo creo que también en su historia que muchas veces ha pasado mezclando peres con manzana o sea el alcohol y el cigarro son drogas lícitas y las pastillas y lo que tú está sí pero que aunque sean drogas lícitas su consumo en teoría debería estar regulado o en teoría informado a través de los colegios profesionales o me equivoco Cecilia hasta donde yo sé los colegios profesionales lo hacen o sea por ejemplo yo tengo súper claro que el colegio psicólogo a través de sus propias redes sociales y sobre todo ahora en pandemia ha tenido un tremendo trabajo en términos de educar a la población por el respecto al autocuidado por el consumo de drogas lícitas e ilícitas entonces es una de las misiones que tenemos todos los colegios de profesionales a hacer Cecilia y respecto vamos al tema de la multa porque te quiero poner algo sobre el tapete que se ha discutido mucho el código sanitario y el sumario sanitario hoy en día están en pie en boga en todos los temas por el tema del COVID básicamente todos los sumarios sanitarios que hay hoy en día el 90% son vía COVID las multas que hemos visto por gente que está exponiendo la vida de personas estamos viendo gente que ha muerto muere todos los días que ha costado la vida de millones de personas alrededor del mundo por una pandemia que casi mata una comuna completa o sea contagia una comuna completa no la mata pero la contagia completamente y vemos que las multas en los sumarios sanitarios son de 2 millones y medio de pesos 2 millones de pesos 1.800.000 pesos y a esta persona por esta conducta le pone una multa de 20 millones de pesos entonces la gente primero se confunde y dice a ver no entiendo nada los sumarios sanitarios pueden poner ese tipo de sanciones pueden imponer ese tipo de multas y más encima en un tiempo de pandemia venir a mezclar las cosas no sé si será el óptimo que la Seremia de Salud esté metida en estos temas desde este punto de vista comunicacional mira yo creo que te voy a contestar lo último porque lo de antes no te lo podría responder yo pero yo creo que la función de la salud de todos independiente del tema o sea nosotros por lo tanto a mí no creo que es su función yo creo que eso es un punto muy relevante cuando no hay una evidencia científica que lo haga tienen el manejo de información son los profesionales con formación para hacer esto entonces yo creo que también tenemos que educar hacer educación a las personas a cómo protegerse de este tipo de actos que quizás no fue con una mala intención pero ella no sabe cómo el resto de la persona lo interpreta entonces yo creo que también es importante que las personas en sus casas entiendan que la alimentación es parte de una terapia en muchas situaciones o sea que no porque a mí me haga bien comer manzanas verdes a ti también te va a hacer bien comer manzanas verdes es muy individual puede ser que a ti no te haga bien comer manzanas verdes es absolutamente individual y eso es lo importante y eso es lo importante Cecilia y a partir de toda esta discusión y de esta multa que me parece curioso que todavía no notifiquen a Roxana a la principal involucrada respecto a este sumario ni nada lo importante a mí me parece que es hoy día haber tenido la posibilidad de hablar contigo de reiterar que esto lo único que trae son consecuencias graves para el organismo que el ayuno de 21 días no es una recomendación no está avalado científicamente sobre todo para nuestros jóvenes que pueden estar tentados a realizar una dieta tan extrema como esa Cecilia gracias por haber estado con nosotros esta tarde gracias a ustedes que estén bien igualmente gracias John nos volvemos a topar en un ratito más nos topamos en un rato más muchas gracias muchachos y ya se lo contábamos el día de ayer la situación está descontrolada en Iquique el alcalde ya no sabe qué hacer necesita los colegios para que los niños vuelvan a clase a partir del 1 de marzo clases presenciales pero estos colegios están siendo utilizados por los migrantes que están llegando en el norte ahora se habla de la autodenuncia muchos de ellos ingresan a nuestro país inmigrantes ilegales y se están yendo de inmediato al retén de carabineros para autodenunciarse y así poder quedarse en nuestro país qué es lo que está pasando en el norte tenemos todos los detalles por qué se autodenuncian se lo contamos al regreso de la pausa comercial ya estamos de regreso en Hola Chile se echó a perder el día se nos viene el río atmosférico tan anunciado en la zona centro no hace tanto calor como estábamos acostumbrados los últimos días y también llegó a nuestro estudio Carlos Gutiérrez ¿cómo estás Carlos? Muy bien, gracias sí, ya está un poco más fresco hoy día está más agradable el clima así es estábamos hablando y preocupados por la situación del norte de nuestro país puntualmente ayer conversábamos con el alcalde de Iquique que ha pedido en reiteradas oportunidades ayuda al gobierno respecto a lo que está pasando con la entrada de inmigrantes ilegales en el norte estamos en contacto en este momento con Marcela Ortega corresponsal en Pozo Almonte en donde se está viviendo una situación bien compleja esas son imágenes de ahora de Pozo Almonte en donde son muchos los inmigrantes que han llegado a nuestro país y se van a autodenunciar ¿en qué consiste eso? Claudio nos va a contar todos los detalles pero también quiero saludar al intendente de Tarapacá Miguel Ángel Quezada que nos acompaña esta tarde ¿cómo está intendente? muy bien muchas gracias por la invitación gracias intendente queremos hablar con usted respecto a todo lo que está pasando en el norte de nuestro país pero vamos primero a tomar contacto con Marcela que está precisamente en Pozo Almonte Marcela hola muy buenas tardes Julita gracias por este contacto yo me encuentro en este minuto en el mercado municipal de Pozo Almonte que queda exactamente frente al complejo de la piscina municipal y al costado del complejo municipal está la segunda comisaría de Pozo Almonte y este lugar es el lugar donde principalmente llegan todos los extranjeros migrantes que han ingresado de forma irregular a nuestro país a través de Colchane luego avanzan hacia Guara y de Guara ya la placa de servicios nos dio abasto ahí lo que es la labor de carabineros y la gente empezó a avanzar a Pozo Almonte durante el fin de semana se recibió de golpe a 450 migrantes y se abrió el liceo alcalde Sergio González Gutiérrez a solicitud del intendente por un par de días pero esta situación fue insolayable porque hasta el día de hoy el liceo no se ha podido desocupar en el liceo que está a cargo de la corporación municipal se tienen que desarrollar trabajos y ha sido complejo ya y todavía no hay fecha de retorno de este liceo para las autoridades municipales de Pozo Almonte no, no hay fecha de retorno se le hizo una solicitud formal al alcalde por parte de las autoridades de acá de Pozo para hacerse cargo de esta de esta crisis humanitaria en el fondo porque es mucha la gente son muchos los niños son muchas las familias que vienen migrando a nuestro país en busca de una oportunidad y lamentablemente en una pandemia no hay condiciones sanitarias ni humanitarias para hacerse cargo de lo que ellos necesitan ¿por qué la gente llega a este sector de Pozo Almonte? una porque están cerca de la comisaría y dos porque están cerca del único lugar donde hay baño público en este lugar además el centro de transferencia que es donde se entra y se sale de Pozo Almonte que la gente que va a Iquique o que viene de Iquique entra y sale desde este sector y la verdad es que está colapsado está en todos los lugares la gente trata de capear la sombra claro Marcela mira José Antonio Mesa o sea José Antonio te quiere hacer una pregunta José Marcelita bueno gracias por el despacho una pregunta concreta en relación a la política migratoria ellos entran bajo qué figura con alguna visa vienen bajo qué categoría buscan asilo o entran por un paso no habilitado y aparecen en la plaza digamos cuál es la condición de este grupo de personas en términos en términos migratorios bueno ellos la mayoría hace ingresos por pasos irregulares los que conocen Colchane sabrán y es muy fácil cruzar Chile Bolivia porque el territorio es muy extenso y los funcionarios públicos ya sea de carabineros o de la PDI nos dan abasto para cubrir toda la extensa faja que nos une con Bolivia son cerca de 60 pasos irregulares que existen entre la región de Tarapacá y Bolivia el intendente debe tener más clara la cifra ahora Marcela qué te han dicho a ti con respecto a esto que se estén autodenunciando tú has podido conversar con ellos qué ventaja tiene para ellos llegar a una comisaría y autodenunciarse bueno el proceso del autodenuncio viene acompañado de otro tema que nos causa también problemas sanitarios a quienes somos habitantes en el territorio y esto tiene que ver que al autodenunciarse ellos tienen que constatar lesiones y acá las lesiones se constatan en el SAP que es el sistema de atención primaria de urgencia que ya en pandemia ha tenido ha estado como atendiendo justo no diría colapsado pero sí justo por todo lo que significa cada vez que se activa un protocolo de COVID imagínate lo que significa que lleguen 450 personas de golpe y eso significó que el alcalde Pozo Almonte el fin de semana tuvo que pedir por favor a un par de médicos que vinieran a ayudarle de manera voluntaria para atender a estas personas y el autodenuncio que le permite a estas personas seguir transitando libremente en el territorio nacional ahora la mayoría de las personas que ingresan la mayoría no todos tienen una carta de invitación de algún familiar porque ellos ya tienen un familiar acá en Chile claro y lo que relatan del ingreso a Chile ellos dicen los carabineros nos reciben y distinguen a la policía nuestra que les da mejor atención que la que han recibido en Colombia en Ecuador o en Bolivia o en Perú porque ellos han pasado por distintos lugares ellos en promedio usan desde Venezuela a Chile acá a Pozo Almonte en promedio han hecho uso de 15 tipos de transporte distintos entre que hacen deón camiones camionetas autos que les cobran etc que caminan también con niños con guaguitas con adultos mayores hay trechos bastante largos por ejemplo de Guara a Pozo Almonte que son como 20 kilómetros ellos lo hacen a pie y eso es tránsito por una carretera a pleno sol y en la noche la gente igual se queda a casa agrupan y lo que ocurre es que en la noche aquí es muy frío es cierto ahora Marcelo estábamos viendo imágenes precisamente de lo que tú nos contabas de la comisaría de Pozo Almonte en donde llegan muchos migrantes irregulares a autodenunciarse con sus familias con todo para poder seguir paso hacia dónde hacia Iquique precisamente en donde están unos días cumplen muchos de ellos las cuarentenas y posteriormente viajan hacia el sur de nuestro país Marcelo ¿me puedes confirmar un dato? ¿la gente que está autodenunciándose son de nacionalidad venezolana? ¿la mayoría? la mayoría son venezolanos igualmente vienen entre medio algunas de Perú pero son los menos son los menos del 10% a ver lo que hay que explicar les vamos a explicar a la gente qué es lo que está pasando en abril del año 2018 nuestra república querida creó una visa especial que se llama una visa de tendencia diplomática no de responsabilidad diplomática y la visa de responsabilidad democrática democrática de responsabilidad democrática y esa visa tiene por objeto establecer que todos los ciudadanos venezolanos todas las personas de nacionalidad venezolana que lleguen a chile eventualmente con o sin pasaporte y esto es lo tremendo con o sin pasaporte sin documento puedan obtener este visado que les permite a ellos poder estar un año avecindados en chile prerrogable por un año más cumpliendo con ciertos requisitos que después durante la estadía que ellos estén acá tienen que acreditar certificado antecedentes penales irreprochables una serie de cosas pero en principio ellos parten inmediatamente con una visa por eso que eso es lo que explica ella que llegan se denuncian obtienen la solicitud de tramitación de esta visa de responsabilidad democrática y con esto tienen la posibilidad de desplazarse por todo Chile sin el riesgo de poder ser expulsado es un aviso humanitario es un aviso humanitario hay varios países en el mundo que también tienen lo mismo pasa en Estados Unidos en Estados Unidos también tiene esta visa humanitaria exclusivamente para ciudadanos venezolanos por el conflicto democrático que está ocurriendo allá un tema político pero debería tramitarse en el país de origen entiendo no 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 nosotros la tramitamos acá en Chile esa es la papa que tiene porque tú puedes llegar a Chile sin ningún tipo de papel y acreditar que eres nacional venezolano y con eso se comienza a tramitar en Chile tu visa pero ya partes con una visa con esta visa democrática que te permite estar en Chile hay un error tiendo a pensar que las visas son parte de los filtros y controles migratorios habituales que los países tienen con distintos fines digamos académicos políticos en zonas de guerra migración climática en fin pero lo óptimo sería que esos documentos se tramitaran en el país de origen porque es el único modo de poder chequear antecedentes en fin una vez que la persona está aquí que era parte también de la discusión que se tuvo respecto a la ley de inmigración que terminó en el tribunal constitucional que ustedes lo saben que había una había una posición de la senadora Isabel Allende el senador Lagos Beber de que se diera un permiso de trabajo pedido en el lugar de ingreso imagínense llegar a Chile en la puerta de ingreso sea aeropuerto puerto o paso fronterizo pedir ahí un permiso de trabajo cuando todo permiso migratorio se debería tramitar en el país de origen José el problema que tú tenías acá que acuérdate que esta migración parte del año 2016 la descontrolada la venezolana y eventualmente en el 2018 el gobierno tenía que darle un parele a esto y ver cómo lo solucionaban y se les ocurre la creación de esta visa democrática por los efectos de básicamente permitir a la gente que ya estaba en Chile que era una gran cantidad poder comenzar a regularizar su situación ¿y cuál es el problema? que en la práctica esta regularización exige que traigas un certificado del Ministerio de Justicia venezolano donde te acrediten que no tienes antecedentes penales y esto tiene un costo de 30 dólares y ninguno de los migrantes tenía la posibilidad de tener estos 30 dólares famosos que costaba la visa y al final quedaba nuevamente la irregularidad o sea tampoco la visa vino a solucionar nada ¿qué es lo que sí les permite a los ciudadanos a los naturales venezolanos poder quedarse en Chile con esta visa por casi dos años viendo mientras regularizan su situación o sea tú ya Chile ya asumió el costo de tener a esta gente durante dos años en su suelo el problema es que la institucionalidad en Venezuela tampoco funciona exacto ese es el problema el certificado tampoco en Venezuela no pueden obtener no pueden sacar certificado no pueden sacar su identidad en Venezuela efectivamente les puedo dar un dato que me han entregado acá la gente sí mira lo que pasa lo que pasa es que ellos el costo que tienen de llegar a Chile es aproximadamente de 900 dólares que es el mismo valor que ellos le cobran en Venezuela por el pasaporte y además ellos tienen que pagar por la visa y en total son 3 mil dólares entonces el costo de venirse regular y ingresar es mucho más económico que hacerlo de forma legal porque Venezuela les encarece el trámite público y lo mismo le ha pasado a muchos que han salido de Venezuela a Colombia la esperanza de tramitar desde Colombia sus documentos donde se han visto enfrentados a un estado más corrupto por eso igual ellos agradecen mucho el cómo carabineros los recibe aquí en Chile porque no los coimea los atiende de hecho de toda la cadena de países y todas las desgracias que pasan estos migrantes pasando por la selva por río de hecho hay historias de migrantes que pasaron en canoa animales micro o sea durmiendo en la interperie siendo amenazados por coyotes mujeres que son acosadas sexualmente o sea realmente es terrible lo que pasa en estos migrantes cuando llegan a Chile lo primero que hacen es agradecerle a Dios el poder poner un pie en Chile porque le da una tranquilidad una seguridad de que están protegidos y eso es un drama realmente humano es un drama que es casi casi novelesco de la segunda guerra mundial lo que estamos viendo efectivamente eso es así son así la construcción de relatos que ellos hacen acá llega de todo el otro día me tocó conversar con una abogada que lloraba porque había roto todo su juramento porque ingresó ilegalmente o sea rompió todo lo que ella soñó como profesional y ejerció como profesional para finalmente romperlo en busca de una oportunidad de poder juntarse con su hija y su nieta acá en Chile esos son los relatos de la gente ahora acá llega gente con dólares gente que compra su comida pero efectivamente encuentran que ese es otro tema que la provincia del Tamarugal las comunas de Guaripo Solmonte no son comunas donde tú encuentras residencias ni hoteles exacto entonces tampoco tenemos una placa de servicio que a alguien le pueda servir Marcela y sobre todo ahora que estamos en plena pandemia esto viene a ser aún más dramático tengo entendido que estuviste conversando con algunos migrantes irregulares que ingresaron a nuestro país y quiero compartir con todo el público esas declaraciones ¿de dónde vino Narcides? de Maracaibo Narcides cuéntate cuáles han sido las condiciones en las cuales han tenido que pernoctar hoy día acá en Colchane bueno yo vengo para acá es porque ya la familia mía está aquí ya toda entonces no puedo quedarme en Venezuela sola entonces también me vienen con mi familia con los que me quedan una hija mía y un hierro lo demás estaba aquí ya en Chile y las condiciones que se encuentra en este momento ¿dónde pernoctó? bueno pernocté dos días en un hotel y una noche aquí aquí en la tierra acostaba aquí en la tierra ¿cómo fue esta experiencia? mala mala mucho frío se me cogeraron los pies se me cogeraron las manos y estoy rezándole a Dios que salga de aquí hoy porque yo creo que otro día aquí no lo aguanto otra noche aquí es muy difícil es muy insoportable el frío demasiado aquí sobreviviendo y aguantando la pela ya pero cuéntanos cómo es ha pasado frío hambre durmiendo en la calle hasta la presente no hemos comido nada ayer cenamos fue una galletita una tarde fue que comimos una galletita con un jugo más nada ya pero te han dado alimentación por ejemplo de la OIM de la OIM internacional hasta la presente nada ni agua ni agua ¿cuántos días llevas acá? con hoy dos dos días de interperie señor la verdad la alimentación ha sido muy mala ya llevo cuatro días acá y la verdad nos ha tocado retaquear pues pedir así comer así sea entre todos pero no nos han dado lo que uno pues espera es una buena ayuda pues un país de alta como se dice alta de una moneda bien alta y no nos ha ayudado tampoco como debe de ser lo bueno es que ha ayudado solo con los niños y con las mujeres eso es lo bueno pero a nosotros nos han dejado como los perros por un lado nos están matando el frío y no nos están dejando cuéntenos cuéntenos cómo Héctor ¿dónde eres? de Venezuela Héctor ¿cuántos días llevas acá? cinco días ¿con dónde has dormido? en la calle ¿en la calle? sin nada mira el frío me está partiendo los labios tengo todo tengo hambre pasando necesidad esperando que nos den los boletos nada no tienen aquí que no nos dan ni un refrigerio nada no nos apoyan por nada la verdad la situación ha sido difícil yo tengo cuatro días acá que llegué acá a Corchanas y hemos pasado bastante trabajo tanto nosotros como los niños bueno ayer gracias a Dios dieron una colaboración de unos pañales pero de comida nada de eso nosotros no hemos recibido ningún tipo de ayuda así ¿los niños han recibido comida? la comida en realidad nos recibieron unos pañales y bueno gracias a Dios pues porque los policías nos dieron pañales a los niños pero ya está pasando mucho frío hambre hay hambre nosotros bueno gracias a Dios nos reunimos entre todos y conseguimos una olla y estamos cocinando en leña y a veces nos ayudamos entre todos pero la situación aquí es bastante difícil la situación es bastante difícil dramática ¿qué es lo que está pasando? porque son varias comunas estábamos hablando con Marcela en Pozo al Monte ya habíamos hablado hace un par de semanas con el alcalde de Colchane que también nos contaba estos detalles ayer con el alcalde de Iquique quien puede entregarnos un panorama más global precisamente es el intendente de Tarapacá Miguel Ángel Quezada ¿cómo está intendente? Hola muy buenas tardes muchas gracias por la invitación y saludar a todo el panel ahí que te acompaña gracias intendente ¿cuál es la situación de los medirantes irregulares? es una situación que se viene dando hace meses pero parece que hoy día es crítica porque no es solo en la comuna de Colchane sino que también Pozo al Monte en Iquique ¿cuál es el panorama que usted nos puede dar respecto a lo que está sucediendo actualmente? Sí Julito mira el tema quisiera devolverme la conversación que tenían ustedes para precisar algunas cosas José Antonio tenía razón respecto de la visa democrática y que efectivamente se podía sacar en Venezuela como en otros países pero antes de llegar a nuestro país por lo tanto José Antonio tiene razón de cómo se tramita esa visa obviamente que eso se hizo fuera del ámbito de la pandemia y lo que ha ido ocurriendo y la pregunta que usted hacía en qué condición atraviesan estos inmigrantes ellos atraviesan por pasos no habilitados y cuando ellos ponen un pie en nuestro territorio ellos están ilegalmente o sea por lo tanto cometieron un delito en ese contexto cuando usted se habla de autodenuncia la verdad es que lo que está haciendo Carabineros ahí está haciendo una detención a cada uno de sus migrantes por haber pasado por un paso no habilitado y por estar cometiendo un delito haber ingresado por un paso que no correspondía posterior a ese paso que a ese paso que hace Carabineros que hace la detención se le pasa ¿no cierto? a la PDI para que empiece el trámite administrativo de expulsión de estas personas que es lo que hemos hecho nosotros desde el punto de vista de la salud y de tener una condición de salud tal como lo indica el Ministerio de Salud ¿no cierto? en su resolución que cualquier persona que llega del extranjero y que sea chileno o sea extranjero con residencia acá y en esta calidad ¿no cierto? como son extranjeros que llegan a nuestro país por un paso no habilitado nosotros los tenemos que tomar en ese punto lo estamos llevando a una residencia sanitaria de transición que le hemos llamado donde tienen que hacer su cuarentena cuando llegan a ese lugar le hacemos un PCR y adicionalmente los que salen positivos los llevamos a una residencia COVID y los que no los dejamos en esta residencia durante su cuarentena para que ellos puedan hacer su cuarentena y ahí están alimentados en mejores condiciones de lo que están pasando ¿sí? Ese es todo el aspecto sanitario que me parece que responde un poco a la emergencia ahora ¿qué ocurre con la certificación de antecedentes? porque hemos visto digamos el ingreso de personas con antecedentes penales en el país de origen que terminan cometiendo delitos y luego hay que expulsarlos a ver evidentemente la visa democrática o cualquier otra visa o cualquier otro permiso consular tiene precisamente por objeto que la certificación de los antecedentes de la identidad y de la biografía de la persona que viene al país se haga en el país de origen para que una vez que tome el avión y aterrice en Chile o en cualquier otro país ya ese documento sea suficiente certificación ¿qué pasa con estas personas que entran ilegales? ¿cómo se hace el chequeo respecto de quiénes son de dónde vienen si han cometido delitos si están escapando de algo al fin? José Antonio por eso te decía que cuando cruzan el territorio al cruzar el territorio nacional se les detiene en este caso cuando ellos están aquí en Corchanes en Pozo al Monte o en Guara es una detención por parte de carabineros y ahí se hace un procedimiento de detención donde eso está relacionado con las disposiciones que hace la fiscalía y nosotros adicionalmente le estamos tomando huellas fotografías todo el mundo que está pasando ilegalmente y por lo tanto está cometiendo un delito estas personas ahora quiero precisarte José Antonio por la pregunta es que si ellos las personas que están en Pozo al Monte manifiestan que llevan un tránsito y que están en malas condiciones no les hemos dado alimentación si ellos se hubiesen quedado en Corchanes no hubiesen bajado por sus propios medios porque ellos pagaron para llegar ahí por inescrupulosos que los llevaron a Guara y a Pozo al Monte y se hubiesen quedado nosotros llevamos buses para llevarla a la residencia sanitaria y pudiesen estar en condiciones de salud y lo hubiésemos tenido testeado permanentemente y no en estas condiciones ¿cuántos migrantes irregulares han ingresado en lo que va de estos 28 días del año 2021 que han ingresado por Corchanes? Mire, lo que le quiero decir es lo siguiente nosotros el año 2020 para hacerle una una visión general desde agosto a diciembre que fue desde agosto que empezó a incrementarse el nivel de gente que estaba pasando ilegalmente a nuestro territorio nosotros llevamos a residencias transitorias casi 10.000 personas sí, no, disculpe disculpe intendente lo que pasa es que estoy preocupado porque usted está explicando hasta donde llegan los inmigrantes hasta la residencia sanitaria y que deberían ser expulsados la pregunta del millón es ¿cuándo son expulsados? ¿y qué está pasando con ellos cuando salen de las residencias sanitarias? y la verdad es que no se están devolviendo a su país se están quedando en Chile y se están viniendo a Santiago del Sur a trabajar entonces la pregunta del millón es ¿dónde está el seguimiento de la PI ¿dónde está el seguimiento de la autoridad administrativa y qué es lo que está pasando? bueno, pero lo que usted me está preguntando lo que usted me pregunta es el proceso final nosotros en el proceso que está siguiendo la PDI cuando después que Carabineros detiene a las personas le pasan los antecedentes a la PDI nosotros seguimos un trámite administrativo el cual termina con la expulsión y estas personas como no están están en un proceso ¿no es cierto? ellos siguen en tránsito hacia el destino final que no es la región de Tarapacá es Santiago o el sur del país o sea pero al final el decreto de expulsión no sirve de nada pero espéreme lo que pasa es que quiero decirle una cosa es que hoy día nosotros estamos en una situación sanitaria y esa situación sanitaria obedece a que nosotros seamos capaces de tener a estas personas y llevarla a una residencia y tenerla en óptimas condiciones sanitarias sí en eso humanamente está perfecto el problema es lo posterior ¿qué es lo que pasa después que los ayudamos? ¿por qué se quedan en Chile? ¿por qué no son expulsados materialmente? porque la situación estamos trabajando con la OIM para que las personas después aparece lo humanitario y se están yendo al lugar definitivo donde ellos van y ahí vamos a proceder ellos van a quedar siempre ilegales y van a estar expulsados de nuestro país y vamos a llevar ese proceso adelante porque el proceso no es solamente que la autoridad administrativa sino que también está la fiscalía y los tribunales que participan en este proceso de expulsión de las personas ahora hoy día lo que nosotros tenemos creo yo que la sociedad chilena después de haber definido ¿no es cierto? que íbamos a recibir de manos abiertas ¿no es cierto? a estos inmigrantes es que hoy día estamos en una situación en una situación sanitaria la cual nosotros la estamos abordando y la hemos abordado y la gente que está ahí escúchame un poquito porque a ver hay que partir de la base que lo que han hecho en cuanto ayuda es lo que corresponde efectivamente inmigrar o migrar es un derecho humano y así lo reconocemos todos en nuestro país y bienvenido nuestros hermanos venezolanos de la nacionalidad que sea el punto que esto se está escapando de las manos y de control ya lo veíamos el año pasado en agosto esta situación este flujo migratorio irregular no ha cesado no ha bajado nuestra corresponsal en Pozo del Monte hablaba de 450 personas que llegaron a localidades que no están preparadas para recibir esta cantidad de gente con el alcalde de Colchane hablábamos hace algún tiempo también hace un par de semanas y sin ir más lejos hablamos esta semana también con él y dicen que la situación ya es desbordante porque claro el paso de Colchane está cerrado pero es cosa de darse la vuelta y hacer ingreso al territorio nacional entonces yo entiendo que esto se pone aún más dificultoso a partir de la pandemia pero el punto es cómo se está ordenando estamos viendo guaguas niños pequeños dónde está la defensoría de la niñez en esta situación estamos viendo familias con adultos mayores y yo sé que ustedes están haciendo todos el mejor esfuerzo al alcalde de Iquique el alcalde de Sol ayer nos decía he hecho todo lo posible necesito los colegios de vuelta me están diciendo que tengo que regresar a clases el 1 de marzo y tengo un mes para adecuar los distintos establecimientos y prepararlos para mis estudiantes por otro lado también nos contaba casos de COVID positivos que cuando se les fue a informar esa persona ese migrante irregular ya no estaba en Iquique estaba en Puerto Montt estaba en Magallanes había recorrido todo Chile entonces yo siento que esto se nos escapó de las manos y no es su culpa no es culpa de los alcaldes es una situación que hay que coordinar entre todos porque es mucho el flujo migratorio y de verdad vamos a tener una crisis más grande si es que no nos sentamos en una mesa de trabajo con todos los alcaldes con el alcalde de Guara con el alcalde de Colchane de Pozo Almonte Alto Espicio de Iquique con la PDI con carabineros con los militares a partir del anuncio que hizo el presidente de la república pero esto es ahora es urgente si me permite también los grandes números el año 2019 el año 2019 entraron 125.000 venezolanos a nuestro país porque estaba abierta la frontera 125.000 este año este año el año recién pasado entraron 10.000 que son los que entraron por estos pasos no habilitados o sea por lo tanto ahí están los grandes números nosotros como región en orden a lo que es la situación sanitaria vamos a seguir trabajando en torno a poder darle las condiciones sanitarias que corresponde a una persona que ingrese y que lo que es más importante y ayer Libardo lo decía este es un es un volumen de personas que van a llegar a nuestro país y nosotros lo estamos abordando por la región de Tarapacá con toda la legislación que nosotros tenemos con toda la delicadeza sanitaria y humanitaria que también estamos pidiéndole a las organizaciones internacionales que nos ayuden en ese sentido yo les quiero decir que estas personas te doy la palabra pero déjame terminar un punto cuando nosotros cuando nosotros estamos ¿no es cierto? resolviendo la problemática si nosotros hubiésemos tenido la oportunidad que ellos no pagaran su bajada a Guara o a Pozo al Monte nosotros lo hubiésemos traído a una residencia transitoria no estaría pasando esto y estarían resguardados sin ningún problema pero también aquí se combina con inescrupulosos que están haciendo negocios con ellos bajándolo a estas comunas las cuales no tienen servicios sin embargo nosotros podríamos haberlo llevado a una residencia transitoria estarían con alimentación y a resguardo sanitario por lo mismo intendente es urgente que se reúna usted el gobernador el presidente todos todos los alcaldes es urgente porque tal como usted decía escúcheme tal como decía ayer Libardo esto es un proceso que también tienen que ver otros países o sea es a nivel de cancillería con lo que está pasando en Perú con lo que está pasando en Colombia es una coordinación más global y también local porque este flujo migratorio no va a disminuir solo lo contrario va a aumentar nuestro canciller nuestro canciller también está actuando con los con los países vecinos nuestro ministro del interior y nuestro subsecretario del interior hasta hoy en estos temas y la preocupación no es cierto del presidente Piñera en esto ha sido permanente nosotros tenemos no es cierto nosotros tenemos que entender que efectivamente los alcaldes hoy día no es cierto como usted lo señalaba ayer Mauricio decía he puesto interpuesto no es cierto una una protección no es cierto y lo que él señala en ese escrito que lo leí también vi la entrevista que le hicieron ustedes es porque en definitiva lo que él dice es una contradicción porque la ley hoy día dice cualquier persona que pasa por un paso un habilitado y pone un pie en nuestro territorio tenemos que detenerlo y empezar el proceso de expulsión tanto de expulsión que es administrativo con la PDI como desde el punto de vista de carabineros y la fiscalía en detención y luego no es cierto que eso es para cuando tenemos una persona pero efectivamente hemos tenido no es cierto muchas personas que han pasado por acá tal como se lo mencionaba y este volumen se ha incrementado durante este este mes de enero el cual no habíamos tenido este volumen y por lo tanto hoy día estamos haciendo el esfuerzo ya ayer nos reunimos ayer con el alcalde de Pozolmonte donde tuvimos una reunión y coordinamos cosas nos reunimos hoy día en la mañana temprano alcalde hemos sumido nosotros todo lo que significa en colchane para no generarle problemas al alcalde allá en los términos no es cierto de los servicios que se requiere en una frontera lo que pasa es que usted hace un punto de más porque uno la logística y lo que pueden hacer ustedes como autoridades frente a este flujo migratorio pero otra cosa que usted hace un punto y que a mí me parece que es perverso y le encuentro toda la razón cuando se refiere a que hay gente no escrupulosa es los famosos coyotes que están ingresando a estas personas a nuestro país que les cobran 111 mil pesos por trasladarlos por cada uno en furgonetas todos apiñados como estamos viendo imágenes que son realmente terribles entonces esta es una detención que se realizó por parte de carabineros el día de ayer se cobran 150 dólares por traer venezolanos a nuestro país y se está dando una situación que es perversa un negocio gente que ve la oportunidad de lucrar con la desgracia ajena carlos exacto ese es el gran problema y eso es una de las grandes dudas que le quiere e interrogantes que quiero preguntarle al intendente intendente usted es el brazo político en la región el presidente de la república lo designó a usted para representarlo en esa región este es el último año de este gobierno ya han pasado tres años pero desde el año 2017 hay una empresa colombiana no voy a dar el nombre al aire pero es una empresa colombiana que desde diciembre del año 2017 ofrece viajes a Chile desde Venezuela desde Caracas a Sacolchane por 800 dólares y pasa y aproximadamente tardan 10 días en este viaje viaja por muchos países de latinoamérica y llegan a Chile que ha hecho el gobierno que ha hecho usted como intendente para evitar eso porque eso ya son políticas tiene que hablar el presidente de la república o usted como intendente hablar con el presidente que él lo asignó me imagino que lo conoce y después generar esa conexión y hablar con el par colombiano y decir oye tal empresa está parando esto como yo tengo esa información que es una persona común y corriente y el estado no la tiene y la otra pregunta es que han hecho durante estos tres años porque ustedes recibieron un gobierno sabiendo que ya había migración en Chile cuál es la infraestructura que ustedes han generado en esa zona norte durante tres años porque vemos que la gente legal o ilegal está ingresando al país se está muriendo de frío no tiene un techo no hay un baño no hay papel higiénico la comisaría es la misma de siempre no es un cuartel nuevo tienen que tener mujeres mujeres han parido en la frontera no hay servicios de salud no hay absolutamente nada para velar por los derechos humanos de esos migrantes que han hecho durante estos tres años y qué van a hacer en este año que les queda lo primero decirte es que desde el punto de vista del plan regional que hemos tenido nosotros estamos preocupados de poder dejar una infraestructura habilitante para toda nuestra región de Tarapacá pero lo principal no es cierto es que estamos mirando qué es lo que pasa en Colchane para poder tener no es cierto médicos un CEFAM colegio y darle esos servicios a nuestra gente en esa en esa comuna no es cierto fronteriza y que hemos y poder generar no es cierto esos temas tenemos no es cierto un paso fronterizo común con Bolivia y obviamente que la política exterior la maneja no es cierto el canciller y en este tema también se ha estado trabajando respecto de el antecedente que tú tienes y nuestra información que tenemos también la estamos manejando con la inteligencia de carabineros PDI y el ejército para poder operar en ese sentido es que entendete ese es el tema han pasado tres años tiene esta información hace tres años hay un elemento ahí que es legal que no podemos dejarlo pasar porque todo esto está cruzado por la discusión de la ley de migraciones que finalmente terminó en el tribunal constitucional porque pese a todo lo que se demoró su tramitación la ley de migraciones que abordaba también la inmigración irregular el frente amplio presentó un requerimiento tratando de impugnar constitucionalmente 13 de los puntos de la ley de migraciones entre ellos la creación del servicio la protección de la niñez en fin el gobierno ha dicho que aquí hay intereses mezquinos desde el punto de vista político para no avanzar en una ley de migraciones porque hay algunos sectores de centro izquierda y derechamente izquierda que quieren prácticamente abrir las fronteras yo le quiero preguntar intendente si usted está de acuerdo con esa mirada del gobierno si usted cree que este es un problema que efectivamente rebota en una discusión parlamentaria que se ha dilatado más allá de lo sensato y que hoy día hay sectores que desde la óptica del ministerio del interior quieren dificultar la posibilidad de que el gobierno ordene de alguna manera la situación migratoria en el norte del país José Antonio yo comparto contigo que efectivamente si nosotros tuviésemos una ley yo le llamo una ley del siglo XXI de mi dictación podríamos abordar estos temas y que los intendentes tuviésemos facultades para poder resolverlos pero mira la contradicción ayer el mismo alcalde que ustedes mencionaban es lo que quiere es lo que decía mire yo puse esta protección y quiero que a los inmigrantes se les implemente un programa y medidas migratorias en la frontera que permitan el ingreso controlado de personas eso es lo que la gente no quiere en nuestro país y que las medidas especiales que se adopten para que regularicemos a los que ingresaron por los pasos no habilitados y que cometieron una ilegalidad eso es lo que tampoco la gente quiere más allá de lo que uno piense personalmente y lo que tú señalas de que la ley de migración se haya impugnado efectivamente porque nos permite muchas cosas que hoy día no podemos una persona que pasa por un paso no habilitado y pone un pie en nuestro territorio tenemos que detenerlo y hacer todo este procedimiento hoy día que yo le señalaba adicionalmente al tema pandémico y por lo tanto esas son las facultades y la legalidad que tenemos hay un elemento que se va a discutir en el tribunal constitucional y que es súper interesante me gustaría conocer su opinión la ley crea el servicio nacional de migraciones sin embargo mantiene la potestad de la subsecretaría de interior de expulsar a extranjeros sin una causa legal definida sino meramente por razones de seguridad interior o exterior las que calificaría el mismo por sí y ante sí usted está de acuerdo con ese artículo que efectivamente pese a haber un servicio nacional de migraciones la subsecretaría tenga el derecho de expulsar a quien estime conveniente por razones de seguridad por supuesto yo creo que esa es una facultad que tenemos que tener independiente del gobierno que esté porque efectivamente eso José Antonio ya se discutió en el tribunal constitucional de las 15 propuestas ¿no es cierto? que objetó el frente amplio siete se acogieron y hoy día entiendo que el primero de febrero el tribunal da por escrito ¿no es cierto? ya da la sentencia y de ahí el presidente va a poder promulgar la ley entonces hoy día y eso es muy importante para nosotros los intendentes para poder tener esas facultades que las pueda delegar el subsecretario o el subsecretario que pueda ¿no es cierto? expulsarlo definitivamente Intendente independiente del marco jurídico que es muy interesante lo que se haga José Antonio hay un problema de hecho que la gente en Tarapacaya no puede más esta política de entre comillas de puertas abiertas porque yo lo entiendo muy bien el procedimiento desde un punto de vista administrativo está perfecto los controlamos los llevamos al SAPU tenemos el servicio de salud público reventado no tenemos escuela o sea los connacionales lo están pasando pésimo los chilenos lo están pasando pésimo en esas regiones producto de la política migratoria no hay ninguna solución porque ustedes lo único que dicen es que los vamos a vigilar los vamos a ir y cuando los vamos a expulsar no están oh que lástima y se nos quedaron aquí erradicados es que ese es el problema porque en la práctica no están expulsando a nadie no lo están haciendo le quiero no le quiero rebatir no es que estemos ocupando los colegios tenemos tres colegios ocupados no todos los colegios tenemos tres colegios ocupados y esos tres colegios te obedecen a poder tener un servicio que nos permita poder tener controlada la pandemia y que estamos en una en una situación crítica el país y la región de Tarapacá pero sin embargo los inmigrantes y esa es una una realidad es una realidad que tenemos que entenderla que tenemos que ser muy claros y que efectivamente es para poder proteger a la población mayor pero que pasa con la expulsión intendente la gente lo que está preocupada es con la expulsión de la gente ilegal para que hablemos de a uno aquí hay un tema aquí hay un tema que es continental y que yo siento que el continente en su conjunto independiente del gobierno no ha logrado abordar tú tienes ocho millones de personas migrando entre las que han llegado a los distintos países y las que van a salir producto de la dictadura Nicolás Maduro entonces cuando tú tienes tamaña migración la verdad es que se ha hablado muchísimo de que ha faltado una coordinación entre los países para poder determinar una política de recepción o de expulsión o de tramitación común se habló en algún momento por ejemplo de que cada país latinoamericano se pusiera una cuota es decir recibiera una cuota determinada de ciudadanos venezolanos en relación a su PIB en relación a la capacidad que tiene su servicio básico y público es imposible es como el aforo de las playas es imposible regular es imposible que se pongan ni en Europa lo han hecho y lo vamos a venir a hacer acá nosotros en Sudamérica ni en Europa lo han podido ordenar pero tienes no lo que te quiero decir es que yo no estoy diciendo que haya que abrir la frontera no estoy diciendo eso ni que entre cualquiera si no yo creo que la migración es un derecho pero también tiene que tener un control desde el punto de origen al punto de destino porque la migración lo que estoy diciendo perdón al terminar el argumento y yo creo que yo creo que es interesante la mirada del intendente pero el intendente se queda muy pequeño porque yo lo que creo aquí es que no quiero dar la lata pero este es un tema continental entonces esto va a seguir creciendo en la medida que la dictadura de Maduro siga endureciéndose hay una proyección de como te digo 8 millones de personas que van a salir y algo hay que hacer con esa población migrante por eso es necesario una nueva ley de migración recordemos que la ley de migración de nuestro país de 1975 cuando mucha gente a Chile no quería venir precisamente entonces intendente yo entiendo que lo que escúcheme yo creo que lo que va al José y yo creo sinceramente que esto se escapa de las manos de los alcaldes del intendente que usted del gobernador del presidente Piñera también porque esto es un tema de Latinoamérica o sea en donde se tiene que trabajar en conjunto con Perú con Ecuador con Colombia se tienen que establecer ciertas normas ciertos acuerdos porque la situación hoy es insostenible y lo que viene puede ser aún más dramático sobre todo con la aparición de estas bandas que usted a mí me gusta acentuar el punto nos describía y que nosotros veíamos que están cobrándole plata a personas que vienen en busca de un futuro mejor y los traen en condiciones paupérrimas entonces es una situación bien dramática y a uno que es lo primero que se le viene a la mente intendente lo del tiro a la palabra es los famosos coyotes que cruzaban gente de México a Estados Unidos muchos de ellos morían incluso en este intento de llegar exactamente Juli y eso es lo que nosotros tenemos que aprender y conocer de las experiencias de otros países que otro país cercano en este mismo continente ha tenido el mismo problema migratorio que está teniendo Chile en este momento en los años fines de los 60 principios de los años 70 hasta el día de hoy Estados Unidos ¿cómo logró regular un poco mejor Estados Unidos el tema de los migrantes con México llegando a un acuerdo con México? el tema de los coyotes existió no sé si es un ejemplo o sea no, pero 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 es que no, no, no pero José es que no quiero hablar ni del presidente de ahora sino que son políticas extensas ¿a qué me refiero? es un tema indocumentado en Estados Unidos sí, no pero para terminar la idea ¿a qué me refiero? que las fronteras en pleno desierto existen botones de emergencia independientes porque ¿qué es lo que está pasando? siguen existiendo coyotes en México y están habiendo estos coyotes en Chile ¿qué es un coyote? para la gente que no sabe en su casa un coyote es una persona que trae inmigrantes ilegales de forma muy irregular y sin absolutamente ninguna comunidad dentro de un vehículo y los pasa y los cruza por pasos ilegales ¿qué pasa en estos intertantos? muchas veces cuando la policía puede encontrar estos coyotes estos coyotes o abandonan los vehículos o abandonan las personas en la mitad del desierto ¿cómo se ha podido solucionar en parte o que es a lo mejor un ejemplo que podríamos empezar a tener también nosotros en Chile hay botones de emergencia en la mitad del desierto se dejan lugares con agua y de hecho ese botón se aprieta llega la policía migratoria que en Chile van a tener que crear una policía migratoria y van a tomar a esa persona obviamente está ilegal obviamente se cumple la ley obviamente después se expulsa el país pero se le salva la vida nosotros tenemos que velar por la vida de las personas legales o ilegales que ingresan al país después vemos el estatus pero si el tema de los coyotes y ahora que va a estar el ejército va reforzando las policías es un tema que les aseguro y se los doy firmado hoy día la gente en esas comunas sabe quiénes son sabe por dónde están porque los pasos no habilitados la gente que vive ahí los conoce entonces eso es donde tiene que apuntar la inteligencia policial para detener a esas personas porque están violando los derechos de esas personas y hay que asegurar porque no queremos una frontera llena de personas fallecidas muy por el contrario ¿me permiten? sí, lo escuchamos intendente ¿me permiten? sí, por supuesto dos puntos primero José Antonio dice que obviamente yo me quedo pequeño en el tema que eso es verdad porque mi rol hoy día es de intendente y tengo que mostrarle a ustedes lo que nosotros estamos haciendo y el esfuerzo que estamos haciendo segundo respecto de los coyotes tenemos dos procesos dos detenciones y están en proceso a dos coyotes uno boliviano y uno chileno y ya tenemos alrededor de unos 15 vehículos que hemos sacado de circulación que son estos irregulares estas personas que en definitiva no logran entender el proceso que estamos viviendo como pandémico y al mismo tiempo les cobran a estas personas que vienen inmigrando por lo tanto yo no puedo estar más de acuerdo con ustedes que ese proceso lo tenemos que vivir sin embargo creo yo que aquí y el llamado no es cierto es que más que hacer denuncias que se yo lo que yo les pido a todas las autoridades no es cierto tanto regionales como nacionales es que tenemos que trabajar en conjunto para que estas personas que pasan por pasos no habilitados logremos resolver el problema sanitario pero también humanitario de ellos y eso es lo que estamos haciendo como gobierno regional como gobierno del presidente Piñera para poder resolverlo definitivamente pero aquí tenemos que estar de acuerdo todo respecto de cuando abrimos la puerta a los inmigrantes tener claridad de lo que estamos haciendo es que fue la la puerta realmente por eso yo creo que efectivamente su figura es limitada y yo también creo el presidente de la república o el canciller Alamán así como el presidente fue a Cúcuta y participó de este acto que para muchos fue súper oportuno para otros fue inoportuno y torpe de encabezar digamos esta ayuda humanitaria yo creo que el tema interregional a lo mejor por la pandemia ha quedado ciertamente suspendido o por el estallido social pero insisto nosotros buscamos respuestas en las autoridades locales en las autoridades tanto regionales como comunales y no las vamos a encontrar yo sé que usted intendente yo sé que el gobernador o los alcaldes tienen la mejor intención reciben nuestro llamado contestan las preguntas en la medida que pueden y manejan la crisis con las herramientas que tienen pero de verdad que mirándolo desde afuera esto es un problema continental o sea no hay ni un país en América Latina que pueda salvarse de escenas como esta ni cerrando fronteras absolutamente ni abriéndolas totalmente porque es mucha gente o sea son 8 millones de personas solamente en Colombia hay un millón de venezolanos un millón de venezolanos y de ahí empieza a dividirse el número luego hay una gran cantidad en Ecuador luego Perú y entiendo que después está Chile y Argentina otros han ido al norte de Brasil donde también el presidente Bolsonaro ha puesto una serie de restricciones entonces cuando tú tienes una ola migratoria de este tipo y citando a Europa como lo decía ahí Carlos Rojas que tiene toda la razón que vivió un fenómeno muy parecido con la migración siria durante la guerra civil porque tú llegabas a la estación de trenes en Berlín y veías a muchos sirios durmiendo afuera de la estación de trenes en Berlín o en las calles de París digamos y eso ocurría porque requiere una mirada continental que todavía no ha existido y que yo espero que ustedes como cargos de confianza del presidente se lo hagan ver yo entiendo que el presidente tiene miles de prioridades la vacuna la pandemia la crisis económica y todo pero dentro de algún espacio que genere digamos una suerte como de mesa de trabajo con Iván Duque que es cercano a él ahora estuvo acá el presidente Alberto Fernández no sé con lo que ocurra con el presidente del Perú porque si no la situación va a seguir aumentando la crisis venezolana no va a disminuir te puedo preguntar a ti y al intendente su opinión respecto a cómo ha manejado esta misma porque esta crisis no es chilena esta crisis de todos los países pero por ejemplo la forma en que Perú la ha enfrentado me gustaría conocer la opinión de ustedes dos respecto a cómo ha trabajado la frontera norte Perú efectivamente con Ecuador Perú tiene un desastre ha tenido unos casos de xenofobia que han terminado en crímenes en la calle el día de ayer en Buenos Aires un inmigrante venezolano en un bazar violó a una chica eso desató una tremenda crisis en Argentina el nombre de la persona fue trending topic yo no estoy diciendo para nada que los inmigrantes sean igual a la delincuencia pero toda esta situación desregulada genera una presión social una irritación que uno la puede llegar a entender de una frontera ni suficientemente abierta ni suficientemente cerrada entonces se producen casos que muchas veces la opinión pública toma caricaturiza lleva a un extremo entonces esto requiere lo antes posible un acuerdo continental y el intendente el alcalde el gobernador es muy poquito eso es lo que yo quiero decir lo que pasa es que mostraría la política la mirada política respecto de esto porque mucha gente encuentra que la política exterior del Perú como se ha trabajado está muy bien y que deberíamos copiar ese sistema acá en Chile entonces la pregunta es para esa gente ¿qué le diría usted intendente? no, a ver lo que pasa es que tenemos que ser también objetivos Perú también estas personas que vienen yo he conversado con muchos de ellos y estas personas han estado dos años en Perú la mayoría de las personas que están pasando por los pasos no habilitados que están ilegalmente o sea no vienen directo de Venezuela no vienen directo de Venezuela no vienen directo de Venezuela vienen y vienen buscando oportunidades en cada país y por lo tanto por eso lo que yo les digo es que no es necesario que ellos fallen por bajar de Colchane a estas ciudades porque nosotros los podemos tener ¿no es cierto? a resguardo sanitario primero y después ¿no es cierto? ver de qué es lo que vamos a hacer con ellos pero que obviamente están entraron por un paso ilegal están en una ilegalidad y tenemos que expulsarlos definitivamente entonces y que la ley de migración ¿no es cierto? hoy día está a punto de la nueva ley de migración está a punto de que salga ya la resolución del tribunal constitucional y que el presidente Piñera pueda ¿no es cierto? promulgar la nueva ley y ahí vamos a tener un marco ¿no es cierto? que nos va a permitir tener una mirada ¿no es cierto? del siglo XXI donde estas personas van a poder decir mire yo quiero entrar por el paso habilitado y vengo a trabajar vengo a estudiar vengo a buscar oportunidades soy un empresario pero pero intendente intendente usted cree que realmente a los inmigrantes ilegales que vienen por paso habilitados les preocupa la ley de inmigración chilena si es del año 21 es del año 30 ¿usted cree que realmente va a solucionar el problema de la migración o va a detener la inmigración venezolana colombiana a Chile o haitiana en su época ¿usted cree que realmente va a hacer una solución? bueno esta nueva ley de inmigración disculpa porque si tú si tú cierras la frontera es que hay casos de inmigración no, no mi idea no es cerrar la frontera mi idea es que el procedimiento se haga completo porque efectivamente nuestra ley no es tan mala lo que pasa es que si realmente expulsaran a todos los que hay que expulsar primero a ver yo tengo parte de una base súper lógica tenemos un corazón enorme queremos mucho a los extranjeros todos los principios humanos todo lo que tú quieras pero cuando comienzo a afectar a mis connacionales les comienza una pésima calidad de vida la gente de la región de Tarapacá producto de este gran corazón que tiene Chile esta buena voluntad que tiene Chile es donde yo me cuestiono si podemos hacer este tipo de cosas es donde yo digo si somos capaces o no el gobierno en los últimos dos años ha establecido expulsiones que incluso se han transmitido por televisión pero son para delincuentes son para delincuentes no han habido expulsiones masivas por temas de irregularidad este día yo lo que estoy diciendo es que ese inmigrante que entró ilegal esté aquí los 14 días los 15 días los 20 días y a los 25 días está en la puerta de uno afuera de su país la posibilidad de regularizarse exactamente es que aquí no puede regularizarse y no se puede regularizar y no se nos pierda en Chile escuchemos al intendente bueno lo que tú señalas con la nueva ley de migración vamos a poder expulsar a las personas que estén en esas condiciones hoy día la legislación que hoy día tenemos no pero la que estamos a puerta que el presidente Piñera pueda promulgar saliendo del tribunal constitucional vamos a poder hacer eso y por lo tanto vamos a tener claridad de las personas por eso es tan importante que la nueva ley de migración se promulgue que las personas que quieran entrar a nuestro país sepamos quiénes son por qué vienen a qué vienen y cuando cometan algún delito o una ilegalidad las podamos expulsar y eso nos permite tener un marco legal el cual nosotros poder tanto desde el nivel central como cada uno de los intendentes o en el futuro poder tener esas facultades en las regiones José intendente vamos a hacer lo siguiente dame un segundo José porque hay una información que está circulando en redes sociales que a mí me parece preocupante que tiene relación con lo que anunciaba José que es el famoso germen de la xenofobia no sé si usted está al tanto intendente de un llamado que hay a no más inmigración ilegal en Iquique un cacerolazo en toda la ciudad este viernes 29 a las 9 de la noche está corriendo por redes sociales me gustaría que usted nos pudiese comentar respecto a este detalle y como en este programa nos gusta tener todas las visiones también vamos a estar hablando con un dirigente venezolano erradicado en Iquique puntualmente que nos va a contar su versión pero al regreso de la pausa comercial en lugar de que se peguen los huevos a tu sartén no sería mejor solo deslizarlos en lugar de usar aceite y mantequilla para que la comida no se pegue no te gustaría que tu familia comiera con menos aceite y conservando el sabor de siempre y en lugar de raspar comida pegada ¿por qué no simplemente limpiarla con solo pasar un trapo? ahora es posible gracias a la más avanzada batería de cocina del siglo XXI Flavorstone ahora podrás asar pollo en la cocina asar un corte de carne sin una parrilla freír comida sin usar mantequilla ni aceite incluso preparar lasaña sin un horno todo esto gracias a la avanzada tecnología Flavorstone una superficie dura como roca y libre del dañino ácido perfluoroctanoico a la que simplemente nada se le pega la clara de huevo queso chocolate incluso el plástico derretido no se le pegarán jamás además la base superconductora de seis capas de Flavorstone se calienta de manera uniforme y es súper eficiente ya sea que lo frías lo saltees lo hornees nada se pegará Flavorstone puede ser utilizado en cocinas eléctricas de gas o de inducción haz a un lado tus viejos sartenes porque ahora puedes saltear freír asar hornear y ahorrar tiempo y energía con Flavorstone algunos sartenes individuales de menor calidad pueden costar una fortuna pero no pagarás esto por el juego Flavorstone te incluiremos la batería completa Flavorstone con tapa de cristal mango removible y termómetro y los dos cuchillos profesionales Flavorstone todo este paquete de cocina Flavorstone será tuyo a un precio especial que no podrás creer hay otros sartenes que quieren imitar a Flavorstone pero nadie absolutamente nadie te ofrece 10 años de garantía si 10 años de garantía compruébalo apúrate es una oferta limitada no dejes pasar un minuto más y ordena este paquete Flavorstone no te quedes sin el tuyo nuevo Excellence Creme una rutina inspirada en el salón con crema colorante protectora ahora un nuevo shampoo cuidado profesional y tratamiento color Miracle Care nuevo Excellence de L'Oreal Paris no tres sella y da brillo a tu pelo coloración inspirada en el salón lo valemos detrás de nuestro impacto en redes sociales detrás de nuestras investigaciones y reportajes detrás del reconocimiento de nuestra audiencia y del impacto en los medios detrás de las luces y las cámaras solo está la búsqueda de la verdad te presentamos el pase Santiago Amigo con él podrás disfrutar de los mejores espectáculos del Festival Santiago Amil 2021 más de 30 espectáculos en línea contenidos exclusivos nacionales e internacionales que podrás ver en nuestra plataforma digital teatroamil.tv conéctate a nuestro escenario digital y vive la experiencia Santiago Amil compra tus entradas en teatroamil.tv los rayos UV que causan 80% de los signos de la edad nuevo UV Defender cuidado diario antifotoenvejecimiento con filtro FPS 50 más y ácido hialurónico en tres meses reduce siete años de manchas solares y previene las arrugas nuevo UV Defender porque no valemos de L'Oréal París Hay una lucha una reivindicación de justicia una sed por humanidad y cuando ves los abusos que se hacen en impunidad eso no fue para esto que se luchó tanto Chile es una pravera de pasto seco la paz social no se escribe en piedra en Chile los pobres mueren antes que los ricos Pauta Libre domingo 22 horas La Red junto a ti ¿Te gustaría recibir un masaje increíble que te relaje y te haga sentir renovado y descansado? Me imagino que sí por eso te presento Vibro Scalp Relax el masajeador que gira a más de dos mil quinientas revoluciones por minuto para brindarte estimulantes y reconfortantes masajes que mitigan la fatiga muscular y la mala circulación pasarás de sentirte estresado y contracturado a sentirte renovado y lleno de energía llama al 223 27 18 18 y solicita el tuyo vas a recibir el Vibro Scalp Relax y la guía de hábitos de alimentación saludable la guía completa de masajes y el set de exclusivas toallas relajantes te va a encantar Vibro Scalp Relax para finalizar tu día libre de tensiones y de estrés así que llama al 223 27 18 18 y solicita y solicita Vibro Scalp Relax ahora mismo otro producto de Antena 3 Directo Antena 3 Directo gente que responde Antena 3 Directo gente que responde ya vamos a estar ya vamos a estar hablando respecto a este llamado de cacerolazo me gustaría que el intendente nos contara si es verdad porque se ha viralizado pero queremos tener todas las visiones de lo que está pasando en el norte de nuestro país con los migrantes irregulares y por eso tomamos contacto con Alfredo Núñez el fundador de Venezolanos en Iquique Alfredo ¿cómo estás? buenas tardes hola buenas tardes saludos a todos gracias Alfredo por estar en nuestro programa ¿qué te parece la situación que se ha dado y de lo que estábamos conversando de una situación que está descontrolada? ¿nos escucha Alfredo? mira sí se cortó porque estoy en la calle pero tranquilo a ver si es bien es cierto que hay una gran cantidad de personas entrando de forma irregular esto se ve a varios factores como he explicado yo antes uno de los factores es la precariedad que tenemos en Venezuela hay una necesidad lamentándolo mucho de salir del país y buscar opciones en otros países como bien lo decía el intendente ahora el tema de la cantidad de personas que están entrando últimamente es debido a que se han hecho varios llamados uno el ministro actual don Francisco Galí en un momento dijo que se iban a regularizar los migrantes entonces esto hizo que personas que estaban en otros países como Ecuador Perú Bolivia Argentina se vinieran a Chile si hay una promesa de regularización pues yo me vengo otra cosa es que nuestro diputado Renzo Trisotti que también hemos tenido conversaciones hemos hablado con él bien amigo de la casa solicitó reforzar un poco las fronteras con militares esto también hizo hay una especie de fechas en las redes sociales que se dice que era el 23 que el 26 que el 3 de febrero entonces esto hizo que gran cantidad de personas migraran antes del 3 de febrero para poder estar dentro del país antes de que reforzaran la militarización fronteriza entonces yo por la información que tenemos nosotros estamos casi seguros que para media de febrero la cantidad de personas que van a entrar va a ir disminuyendo porque hay una las personas que van a migrar pues ya lo están haciendo en este momento tú hablas de que se juntó todo a partir de este anuncio de poner militares en las fronteras del país entonces aprovecharon de tratar de llegar antes de que eso suceda ahora Alfredo ¿cómo hacen este trayecto? porque hemos estado hablando de los coyotes de cuánto les cobran de empresas colombianas que ofrecen llegar a venezolanos a nuestro país por 800 dólares ¿qué es lo que te dicen a ti quienes llegan buscando una oportunidad a Chile? o sea hay una promesa de traerlos hasta Cochane o hasta Guara o hasta Iquique depende de las zonas como está en cuarentena fase 2 fase 3 hay una promesa de traerlos hasta el país de Chile algunos salen desde Venezuela como bien lo dejó el intendente otros salen desde Perú u otros países buscando una mejor calidad de vida ¿ok? pero ese tipo de servicios siempre ha estado o sea siempre ha estado la diferencia es que como las fronteras están cerradas la opción es entrar de forma irregular porque siempre existió el servicio no todo el mundo podía pasar un pasaje en avión entonces la gente se venía por buses entraban en la frontera iban timbrando su pasaporte y así van hasta llegar a Chile desde marzo que se cerraron las fronteras pues lógicamente la entrada ha sido de forma irregular y es como te comento el volumen alto de entradas si te fijas ha sido como estos últimos dos meses o sea está el llamado del ministro a una regularización y después se habló de la militarización de la militarización fronteriza entonces estos dos factores más la necesidad de emigrar buscar una mejor opción y todo esto ha hecho que el volumen sea altísimo estos meses por eso yo estoy casi seguro que ya para mediados de febrero la cantidad de personas va a ir disminuyendo ahora bien tomó la palabra al intendente cuando y es parte del trabajo que nosotros hacemos como redes sociales también de que las personas tienen que pernotar en colchane o sea las personas tienen que quedarse en colchane y de ahí van a ir a un proceso de autodenuncia de salud todo eso recién lo van a traer a Iquique a una residencia sanitaria mientras haya espacio ¿ok? ¿qué pasa? que como bien lo dijeron la gente va bajando hay una cantidad que va bajando gente hasta Pozomonte Guara, Iquique y la gente llega aquí no sabe a dónde quedarse por eso es que tenemos personas en algunas plazas y playas ya que no tienen dinero para estar pagando hospedaje haciendo la cuarentena y lo otro que hay que tomar en cuenta es que muchas de estas personas quedan en Iquique tienen redes de apoyo al nivel nacional Punta Arenas Puerto Montt Chilla Santiago Antofagasta Calam o sea si la gente pudiera en un momento seguir su camino Iquique no estuviese tan copado de personas el tema sanitario tienen que hacer cuarentena en algún lugar y ¿dónde lo hacen? en el primer lugar que llegan que en este caso es Iquique o Arica que también está pasando una situación complicada también ahora estamos viendo imágenes de tucos nacionales que han ingresado a nuestro país escuchábamos testimonios de familias completas que venían con guaguitas pequeñas mujeres embarazadas personas de la tercera edad que hacen incluso caminatas bastante extensas y extremas porque son por la mitad del desierto en una carretera en donde pasan vehículos a alta velocidad hemos visto incluso accidentes que han protagonizado estos automóviles que transportan a personas por un cobro de 111 mil pesos por cada uno de ellos entonces ¿en qué no se están haciendo bien las cosas literalmente y se están exponiendo la vía no sólo de las personas que están buscando un mejor futuro en Chile sino que también de los mismos compatriotos o sea ¿en qué podemos mejorar esta situación? Mira yo estuve hablando con el diputado Rezo Trisotti también por el tema de la BRD la BRD es una opción espectacular que nos había dado el gobierno de Chile pero estas BRD fueron canceladas no me acuerdo si finales de año o principios de este año se cancelaron todas las BRD incluso las personas no tienen otras opciones aquí es para explicar a la gente que era lo que estábamos hablando y eso se canceló se canceló las cancelaron todas entonces empezaron a tomar algunas BRD pero solamente como en el concepto de reunificación familiar o sea para padres o parejas nada más entenderás que también hay abuelas que también hay padres de mayores de edad que al ver que no pueden sacar una BRD pues se arriesgan a venir porque aquí tienen familiares como te comento red de apoyo mira si tú le preguntas la mayoría de estas personas tienen una red de apoyo o sea no es que van a quedar en la calle a la deriva estas personas tienen a dónde llegar si se les diera la oportunidad de seguir el camino ellos llegarían donde sus primos sus tíos sus papás sus hermanos sus hijos llegarían a algún lugar no es que estemos acostumbrados a estar viviendo en la calle porque no es así Venezuela tiene años migrando estamos hablando de 21 22 años migrando y esto se está viendo hace unos años para acá o mejor dicho unos meses se ve gran cantidad de venezolanos durmiendo en plaza y playa y no es que sea cómodo o sea es una situación bastante complicada hablamos de niños personas mayores no estamos acostumbrados a esto no por supuesto Carlos si yo tengo una pregunta aprovechando tu experiencia y que tienes contacto con tus compatriotas la realidad de los coyotes porque el intendente recién estábamos hablando que es una realidad que en Chile no se conocía y que lamentablemente está ocurriendo ojalá que nadie fallezca en el proceso de realizando la migración pero es una triste realidad que podría ocurrir eventualmente tú conoces casos extremos que han ocurrido con tus compatriotas cómo dónde se consiguen se consiguen acá los familiares que están en Chile consiguen esos coyotes o ellos los consiguen en otros países vecinos no no ellos están en el camino yo no tengo mayores detalles con respecto a eso lo que sí hay casos delicados como lo comentan hace rato nosotros en diciembre noviembre diciembre tuvimos un caso de una familia que se perdió por cuatro días en el desierto ¿por qué? porque lo bajaron lo bajaron un camión desde Colchane iban a llegar a Guara bajaron a mitad de camino de ahí los tomó un camión boliviano lo dejó antes de Guara y le dijo crucen por aquí que ustedes llegan a la carretera y en ese cruce se perdieron cuatro días gracias a Dios llegaron al comando de Guara carabineros muy bien los recibió los orientó tuvimos contacto con ellos y ya hoy en día están con su familia con su red de apoyo que es lo que que es lo que estamos comentando Alfredo nosotros el tema está antes de hay una necesidad por supuesto pero antes de la pausa comercial yo les contaba de un flyer que se ha difundido en las redes sociales no sabemos si es verdad o no pero tú que vives en Iquique me gustaría que si nos puedes dar cuenta si es cierto esto que hacen un llamado a este viernes a un caserolazo no más inmigración ilegal en Iquique caserolazo toda la ciudad viernes 28 a las 29 a las 21 horas ¿tú sabías de esto? sí no sí lo he visto sí lo he visto lógicamente hay que entender que hay gente que está molesta por lo que está pasando estamos en una cuarentena y de repente ven que llegan 3, 4, 5, 6 autobuses en las noches a la residencia sanitaria donde hay gente que no como bien no es el intendente estas personas llegan directo de colchar en la residencia sanitaria las personas que vienen por su cuenta tienen que pagarse sus pegas por su cuenta cuando yo no te digo pues se empiezan playas y plazas entonces hay una especie de molestia en la ciudadanía que yo estoy encerrado en mi casa pero entonces ellos sí pueden hacer lo que quieren eso se entiende se entiende y se comparte esa molestia también porque no solo la vivimos nosotros tenemos que tener permiso para ir al supermercado para ir a trabajar y todo eso pero es que no es lo que explico o sea no hay mayor resolución lamentándolo mucho es tanta la cantidad de personas que yo creo que ninguna ciudad de Chile está preparada para recibir tanto número de personas al mismo tiempo por eso es que se mira y de hecho nosotros sabemos y aprovecho de saludar al intendente Miguel que sabe que también es cercano a nosotros nosotros sabemos que el intendente en ese gobernador Álvaro y varias personas más siempre han estado pendientes de colaborar en lo que pueden siempre han tratado de darnos luces de apoyarnos en lo que pueden y si hubiesen autobuses dispuestos sabemos que la gente se va a molestar pero es mejor eso a que sigan aquí en Iquique si hay autobuses disponibles para mandar personas a otras ciudades con su red de apoyo contrastable lógicamente sería una opción espectacular porque van sacando gente de la zona ¿Le puedo preguntar algo Alfredo? Hay gente que se va por su cuenta Alfredo 30 segunditos te quiero preguntar algo antes de que ¿Conoces algún con nacional tuyo algún venezolano que haya ingresado ilegal y que haya sido deportado o expulsado por haber ingresado ilegalmente a Chile? No No existen ¿verdad? Todos se están quedando No pero si pero pero si han si han sido varios vuelos el año pasado salieron varios vuelos Sí pero eso es porque cometían delitos eran porque eran delincuentes estoy hablando no de delincuentes estoy hablando de porque en teoría quien entra ilegalmente al país comete un delito y esa persona debería ser expulsada Sí eso es lo que dice la ley pero también está que si tú tú tienes opción de regularizar tus peles lo vas a hacer nosotros estamos nos estamos poniendo de un solo lado la mirada ponte tú en el lado de que tú viajaste ocho o diez días a un país que no tienes dinero que vendiste tu casa para solamente pagar pasaje y de repente llegan a un país que se vuelve que esto es mal súper mal y el tema que lo viven ustedes es tremendo es tremendo sí está bien yo entiendo lo que ustedes están viendo es tremendo lo que están pasando las fronteras las caminatas yo sé que es tremendo siendo víctimas de la delincuencia pero yo de todas formas no puedo de empatizar con mis connacionales con los chilenos que hoy en día lo están pasando mal producto de esta inmigración descontrolada y para mí lo siento mucho pero eso es mi primera visión de verdad que lo siento en el corazón y yo como si fuera autoridad me preocuparía primero de ellos antes de abrirle el corazón y la buena voluntad a todo el mundo porque no alcanza no nos alcanza no es posible es que el punto es que no es una situación particular no es una situación particular de un grupo de personas que entró ilegalmente y que claro cometió un delito de entrar sin los documentos y se devuelve tienes una crisis regional entonces tú puedes hacer ese ejercicio yo estoy de acuerdo aplicas la ley toma a estas personas las devuelves a Venezuela de ahí van a salir a Colombia de Colombia van a bajar a Ecuador porque hay un problema que subyace a la migración entonces la única manera de abordarlo es continentalmente o sea tú puedes cerrar la frontera tú puedes efectivamente expulsarlo pero vas a tener un flujo circular de personas los vas a poner en Venezuela van a volver a salir pero Chile va a dejar de ser la panacea y nadie va a querer venir a Chile porque están a maldar de vuelta allá y cuando Maduro te tenga que ver de vuelta te aseguro que no te reciclo los brazos abiertos te van a hacer pasar lo horrible entonces Chile va a dejar de ser un destino bonito para cualquier inmigrante pero si Chile no Chile es un destino bonito no igual que Perú Ecuador digo que en Colombia hay un millón de venezolanos porque son fronterizos pues si estuviéramos con fronteras no se sentíamos con millones o sea vienen a Chile sí efectivamente porque Chile es un país que tenía digamos ciertas condiciones pero también porque está en la región si tienes 8 millones de personas como población flotante 8 millones o sea es un volumen impresionante entonces cerrando fronteras o sea que Chile tome una decisión solo no va a conseguir regularizar la situación es cierto va a empujar la migración a Perú a Bolivia a otro país lo lamento con el corazón lo lamento con el corazón realmente se requiere una mirada continental eso es lo que yo quiero decir Alfredo te queremos agradecer por haber tomado contacto con nosotros muchas gracias por haber estado esta tarde acá exponiendo lo que tú bien conoces me gustaría antes de ir cerrando ya el tema preguntarle al intendente de Tarapacá efectivamente por estos carteles y estos flyers que se han dado a conocer de un cacerolazo de la gente de Iquique para demostrar que necesitan ser escuchados que necesitan soluciones y que ya no dan más con esta migración ilegal Gracias por la consulta voy a dar mi opinión pero escuchando la discusión que tenía ahí Juan Carlos Párez y José Antonio respecto de la ley de migración nosotros vamos a tener aporta que salga del tribunal constitucional e insisto en esto vamos a tener una ley de migración que el presidente Piñera mandó al congreso y que está a puerta de promulgares seguras regular y ordenadas y eso nos va a dar un marco jurídico del que quiere Juan Carlos ahora respecto del tema de estos cacerolazos o Claudio Claudio perdón y de los temas no es cierto que digo yo a veces a mí me sorprende no es cierto esto de los cacerolazos porque mira la región de Tarapacá se ha hecho con migrantes en los años 50 de la primera entre la primera y la segunda guerra mundial llegaron inmigrantes acá hicieron grande esta región y en especial Iquique luego no es cierto en la época de las salitreras también con inmigrantes o sea por lo tanto esta región convivimos vivimos nos relacionamos con peruanos y bolivianos permanentemente entonces yo no entiendo este tipo de gente no es cierto que sale con esta situación es verdad que tenemos una situación hoy día con los venezolanos es verdad que estamos a puerta de tener una ley no es cierto ordenada regular y segura pero yo lo que llamo no es cierto a tener a tener una mirada mucho más amplia no es cierto del tema porque nuestro país y en especial la región de Tarapacá se ha hecho con inmigrantes y por lo tanto eso no significa que vamos a dejar que hagan lo que quieran pero también tenemos que tener una mirada no es cierto de tal como decía José Antonio de continente y de ver no es cierto cómo resolvemos estos temas pero el llamado el llamado que yo hago Julita es que efectivamente tengamos una condición primero pongámonos a trabajar todos juntos en el tema de la pandemia y segundo el humanitario y después no es cierto tenemos que resolver la situación que dice Claudio y que a mí me parece que tenemos que tener el equilibrio suficiente como sociedad chilena y también con nuestros vecinos para que podamos resolver esta problemática Intendente Miguel Ángel Quezada muchísimas gracias por haber estado con nosotros esperamos que se pueda llegar a un consenso y a trabajar todos juntos también queremos agradecerle a Marcela Ortega que está desde el Pozo del Monte con todos los detalles gracias querida Marcela te mandamos un beso gracias chao muchas gracias a ustedes también y desde acá un gran saludo a todos a todos Chile y al programa en especial a la red linda gracias gracias por estar con nosotros gracias intendente seguimos avanzando en nuestro programa y cuando lo comenzamos José dijo hoy día es un excelente día sí porque partimos muy tempranito viendo la llegada de cerca de dos millones de vacunas Sinovac provenientes desde China y con un calendario ya de vacunación a partir de los primeros días de febrero los alcaldes van a ser los encargados de este proceso de vacunación José Antonio si no el calendario de vacunación ya está en marcha lo que estamos viendo es precisamente la imagen de cuando llegan las vacunas Sinovac que son dos millones de dosis no es menor ahí está el presidente el ministro de salud la verdad es que hay que darle el crédito también al ministerio de ciencia en esto el gobierno lo ha hecho súper bien hay que ser súper justo y hay que decir que efectivamente a nivel latinoamericano estamos en una súper buena posición para lograr una inmunización de rebaño lo antes posible en un contexto de tres, cuatro, cinco quizás los primeros seis meses del dos mil veintiuno teniendo en cuenta de que finalmente ya con este volumen de vacunas que es súper sustantivo teniendo la Pfizer-BioNTech que es más cara que es más compleja para la primera línea para las personas que están más expuestas luego la Sinovac que se puede usar en grupos más amplios incluso mayores de 60 años y la Oxford-AstraZeneca tú ya tienes tres elementos tres laboratorios que nos van a abastecer de vacunas con un compromiso de tener más o menos más de un cien por ciento de cobertura de aquí a fines del año dos mil veintiuno la verdad es que en esto el gobierno ha sido tremendamente aceptivo se ha movido rápido se ha metido se ha movido con eficiencia y bueno y hoy día podríamos revisar ya el calendario de vacunación que entiendo que comience la próxima semana lo vamos a revisar pero también queremos conversar con los alcaldes Felipe Delpín alcalde de La Granja y ya está con nosotros alcaldes de La Pintana Claudia Pizarro ¿cómo están alcaldes? gracias por estar con nosotros muy bien, gracias alcalde Delpín quiero comenzar con usted porque ¿cómo va a ser este proceso en los cuales ustedes son los encargados de la vacunación masiva? tengo entendido que ya tuvieron una reunión con el presidente de la república sí, estuvimos el día martes estuvimos en una reunión con él y también con los subsecretarios del Ministerio de Salud un grupo de alcaldes tanto presenciales éramos como seis y alrededor de treinta alcaldes que estaban conectados por Zoom ¿no? ahí el presidente nos informó que llegaban las vacunas el día jueves hoy como llegaron y también el día treinta que llegaban cuatro millones de vacunas y que en la primera semana de febrero debería comenzar ya el proceso de vacunación eso fue lo que manifestó el presidente que no había calendario que se iba a dar a conocer en los próximos días nosotros le manifestamos nuestras inquietudes ¿no es cierto? el apoyo logístico que requerimos del gobierno en todas las áreas lo que significa la logística ¿no es cierto? equipamientos personales y también los recursos económicos que son muy importantes porque no todos los municipios tienen recursos para llevar una campaña de estas características que están masivas y en las que vamos a incurrir en distintos gastos y de ahí ¿no es cierto? quedamos esperando hoy día viene este calendario y nos dice mira a partir del tres de febrero ustedes deberían comenzar a vacunar a las personas mayores de noventa yo me enteré por un whatsapp en la mesa de la mesa social COVID ahí me enteré de que venía este calendario no hubo ninguna información previa y entiendo que todos los alcaldes se informaron a través de la prensa por los medios de comunicación y por distintas por distintas formas pero no de un canal formal y quiero decirlo conversé con otras personas también del ministerio y me decían mire no teníamos idea de esto lo venimos conociendo tal como ustedes por los medios de comunicación o sea todavía a ver nadie del ministerio les ha dicho cómo va a ser el proceso en sí sino que solo se llegó a un acuerdo que ustedes van a ser los encargados de administrar estas vacunas pero no hay claridad de cuándo van a partir dónde cómo por quiénes no hay claridad de que parte el día 3 de 3 de febrero esperamos que nos lleguen las vacunas pero aquí viene ¿no es cierto? y le digo bueno ¿y cómo lo hacemos? me dicen alcalde lo que ustedes deben considerar es evitar todo tipo de aglomeración vacunemos en espacios abiertos vacunemos en los colegios vacunemos en los centros deportivos ¿no es cierto? pero cada alcalde ve su comuna en el fondo cada alcalde con sus directores de salud y sus profesionales de salud ve cómo la implementamos ¿no? desde la granja por ejemplo nosotros decimos bueno a ver tenemos la capacidad de ir a vacunar a los adultos mayores de 90 años a su casa lo vamos a ver tenemos el catastro tenemos los nombres las direcciones quiénes son sí lo podemos tener en su gran mayoría entonces iremos a vacunar a este grupo de los 90 a los 87 a los 89 años pero ya después nos vamos a tener que trasladar hacia estos centros de vacunación pero hay que equiparlos y son muy distintos son muy diferentes las comunas en los municipios no todos son la pintana no todos son la granja no todos son Peñalolén aquí hay municipios como Alto Vido Vido donde ir a vacunar ¿no es cierto? en las montañas en la cordillera por caminos de tierra necesita otro tipo de equipamiento o ir a Chiloé ¿no? y estar en Castro y tener que ir a vacunar a las islas donde no hay electricidad y por lo tanto cuesta mucho tener un refrigerador que esté funcionando y que mantenga la cadena de frío ¿no? y esas son las realidades o si nos vamos al norte bueno vamos a encontrar mucho poblado hablemos de Canela ¿no? que son comunas que tienen una gran superficie que hay una distancia muy grande entre un punto y otro por lo tanto por eso insistíamos y le decíamos al presidente necesitamos apoyo logístico para llegar a todos los lugares y hacer una buena campaña de vacunación pero que sea impecable y que lo hagamos bien pero necesitamos el apoyo ¿José Antonio? ahora cada uno va a planificar cada uno tiene que planificar cómo pasa sí es que me uniéndolo con lo que veníamos hablando antes respecto de la migración porque evidentemente va a haber interés respecto a la logística de la vacuna y a quienes se vacunan primero y a quienes se vacunan después yo no sé si efectivamente inmigrantes inmigrantes ilegales van a tener acceso a la vacuna o no da lo mismo si uno es chileno o extranjero ¿han recibido alguna instrucción respecto de eso? no ninguna por nuestra parte ninguna vamos a tener una reunión el día domingo a las 10 de la mañana con el ministro de salud ha llegado la información a través del HM y el ministro del interior será el momento de hacer esas preguntas José Antonio pero sí lo que yo creo yo no voy a dejar a nadie sin vacunar en la grasa no voy a ser distinto si es inmigrante si es no es cierto alcalde el tema no debe ser distinto es la pregunta ¿quién vamos a vacunar primero? bueno están las instrucciones a los adultos mayores comenzando por los 90 años y la pregunta es mío ¿qué adultos mayores? ¿cualquier adulto mayor inmigrante ilegal o chileno? no, no a ver vamos a comenzar con los adultos mayores de 90 años la instrucción no dice si tiene que ser inmigrante o chileno no dice eso usted tiene 90 años no sobre 90 años yo lo voy a vacunar y el día jueves vamos a vacunar de los 87 al 89 años usted tiene está en ese rango de edad lo vamos a vacunar y así vamos a ir bajando eso es el instrucción se habla de que el lunes comenzaría entonces este proceso de vacunación estamos trabajando estamos trabajando dijo la mosca no están trabajando contra el reloj y contra el tiempo estamos comenzando el martes el martes 3 el martes 3 entonces bueno pero aún así alcalde no nos quedan muchos días no nos quedan insisto en meterme en el saco si no tengo nada que ver no quedan muchos días hasta que comience este proceso de vacunación como lo está enfrentando usted alcaldesa Claudia Pizarro alcaldesa nos escucha alcaldesa ¿sí? ¿cómo está preparando su comuna para la vacunación? nosotros estamos preparando la comuna primero que nada vamos a vacunar toda la APS que podamos los funcionarios de la salud en ese sentido dice claramente que los mayores de 90 son los primeros que estarán vacunándose ¿aló? ¿me escuchan? sí, la escuchamos sí, perfecto sí vaya y vamos a ir a vacunar a los mayores de 90 pensando que ellos no han estado durante bastante tiempo saliendo a la calle vamos a hacer el esfuerzo enorme de ir a vacunar a cada uno a sus domicilios por lo tanto le mandamos el mensaje que no es necesario que ellos asistan a un centro de salud que vamos a hacer un trabajo así igual como lo hicimos con las cajas de mercadería a poner la logística para ir a vacunar a las casas a los mayores de 90 y a los postrados que es la primera semana de febrero y la segunda semana vamos a vacunar a los mayores de 80 hasta lo que nos entrega en el club de campo municipal y vamos a instalar 25 puestos de vacunación ya es cierto ya no me preguntaron cómo me enteré así como lo ha dicho el alcalde del PIN yo me enteré por la presa de que vamos a comenzar a vacunar el día de febrero es una buena noticia yo quiero quedarme con ese mensaje positivo de los esfuerzos que ha hecho el gobierno por traer esta vacuna y nos quedamos con esa imagen espectacular de que ya tenemos nuestro país y lo alcalde siempre hacer esfuerzo para poder hacer de forma ordenada la vacunación contra esta este COVID-19 que ha sido aplicado para todos durante todo este tiempo siempre he dicho que nos queda poco por llegar a la orilla tenemos que ir nadando y hoy día lo importante es hacer vacunarse no ya es que nos produce alguna molestia enterarnos por la prensa de este calendario sabemos que nosotros tenemos mucho que aportar pero no nos vamos a quedar chicas porque hoy día lo más importante es que tenemos la vacuna que vamos a ir a domicilio a los mayores de novena y segundo que hoy día tenemos la esperanza de salvarnos si nos vacunamos así que creo que eso es lo más importante alcaldesa vamos a mejorar su audio que se nos entrecorta un poco pero reitero lo que decía la alcaldesa Claudia Pizarro que los mayores de 90 años en la comuna de La Pintana van a ser vacunados en sus propios hogares y los otros en el club deportivo de campo como ella misma señalaba hay un twitter del alcalde de Recoleta Daniel Jado que me gustaría compartir con usted alcalde del PIN y que me diera su opinión le pido a los vecinos y vecinas de Recoleta la mayor comprensión por expectativa de vacunación pues el calendario del gobierno es irreal no hay información oficial para nuestra red de salud municipal sin embargo cuando esto suceda lo informaremos amplia y oportunamente alcalde del PIN bueno yo la verdad me quedo con que tenemos ese calendario que viene no es cierto que ha sido enviado difundido a través de las redes sociales que traen no es cierto los membretes del gobierno de Chile y por lo tanto debemos comenzar a trabajar en eso ahora lo importante aquí es que nosotros desde las municipalidades nos podamos organizar podamos planificar también esta campaña porque son dos dosis por alcalde o sea tiene que son dos dosis de la Sinovac son dos dosis y yo te digo Paula vamos a vacunar también en marzo contra la influenza entonces en realidad imagina vamos a estar con vacuna contra el COVID vacuna contra la influenza o sea tenemos que tener una planificación muy 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 al dedo no es cierto pero muy bien hecha por eso la verdad que nos hubiese gustado haber tenido mucho más tiempo en realidad entre el lunes y el martes no hay nada y estamos trabajando todo sobre la marcha aquí yo te cuento en la granja compramos hace ya más de una semana cooler refrigeradores compramos computadores porque debemos instalarnos en algún sector estamos contratando choferes porque necesitamos en cada punto de vacunación no es cierto como dice la alcaldesa pizarro va a tener 24 en cada punto tiene que haber una camioneta ¿no? y además necesitamos el personal que vacune ¿verdad? luego por eso es importante los recursos que nos entreguen a mí me decía la directora de la división de atención primaria de salud Adriana Tapia me decía mira alcalde van a llegar recursos van a llegar recursos para la contratación de recursos humanos vale decir contratar TENS contratar enfermeras personas que estén capacitadas y autorizadas para poder aplicar la vacuna entonces hay toda una tarea importante yo me quedo con eso es que sabe lo que pasa alcalde no me llega ningún documento es que sabe lo que pasa pero mire cuando estamos viendo una verdadera batalla mundial por las vacunas no se puede cantar victoria antes de que pisen suelo nacional uno puede tener un estimado de cuándo van a llegar entonces es difícil también poder con tiempo planificar una vacunación masiva entonces yo ahí entiendo al ministro París y cómo lo han ido haciendo o sea de hecho hoy día llegaron dos millones el domingo va a llegar otra cantidad importante de dosis y el 15 de febrero vendría la segunda dosis de la Sinovac para empezar ya a vacunar a la mayor cantidad de gente posible pero es algo que uno tiene que ir viendo y calculando a medida que te están llegando a territorio a suelo nacional porque es difícil hacer una planificación con tanto tiempo cuando se ve el panorama internacional de cómo hay cierto acaparamiento de vacunas lo vimos con el tema de los ventiladores mecánicos anteriormente entonces afortunadamente vuelvo a insistir y lo dije ayer felicitar en este caso al subsecretario Rodrigo Yañez porque él fue el gestor de traer todas estas vacunas él es parte de esto junto con el ministerio de ciencias así que muchas felicitaciones somos uno de los pocos países del mundo que podemos decir que tenemos tres vacunas y que vamos a tener acceso a ellos como lleguen cuando lleguen por lo menos y quiero tal como lo dicen los alcaldes destacar esto porque qué mejor que los municipios saben cuál es la realidad de cada una de sus comunas qué mejor que el alcalde y su gente sabe dónde puede distribuir mejor las vacunas y cuál es el mejor centro para poder realizar esta vacunación masiva entonces obviamente tiene que venir por supuesto acompañado de recursos pero afortunadamente ya está eso está la voluntad ha sido muy eficiente la llegada de estas vacunas y no me cabe la menor duda que las municipalidades van a hacer el mejor esfuerzo posible para poder cubrir y ya lo están diciendo usted el alcalde del PIN la alcaldesa Pizarro de que los adultos mayores de sobre 90 años que es población ultra de riesgo y que también tienen muchas veces movilidad reducida van a ir a sus casas qué mejor que eso para ellos que poder recibir la vacuna en su propio domicilio eso yo lo encuentro fantástico y lo felicito de verdad yo la verdad no soy persona de gobierno la verdad que no voté por Piñera la verdad que no votaría por la derecha pero yo debo reconocer que en esta oportunidad en mayo del año pasado en mayo del año 2020 yo estuve en reuniones en la moneda donde ya se hablaba de que Chile estaba trabajando y después la universidad católica con el apoyo del estado chileno comenzaron los estudios para las vacunas y estuvimos con Claudia el día martes previo a la reunión con el presidente estuvimos en la universidad católica en los laboratorios donde se hacen los ensayos de la vacuna de Sinovac y ayer la vacuna ya puede ser aplicada a personas mayores de 60 años o sea ese es un asiento hay que reconocerlo yo quiero mirar esto como una oportunidad Claudia dice vamos estamos viendo la orilla sí porque la hemos pasado muy mal y porque sé que con la vacuna no vamos a volver a ser el país o como estábamos acostumbrados pero sí vamos a caminar mucho más seguro y principalmente los adultos mayores el 80% de los fallecidos por COVID son mayores de 60 años son mayores de 60 años por lo tanto miremos eso ¿verdad? ¿habrá tiempo para recriminar? claro que habrá tiempo en la reunión del día domingo a lo mejor le podemos decir al ministro del interior ¿sabe qué? nos gustaría haber tenido la información de otra manera razones políticas habrán razones comunicacionales habrán de por qué la dio a conocer el presidente y no se enteró nadie antes que digamos él no lo informara esas razones las sabe él él las conoce ¿no? pero bueno lo importante es que ya hay una vacuna y que el país tiene 4 millones de vacunas a finales de marzo habrán 5 millones de chilenos que van a estar vacunados y dentro del primer semestre se habla que 15 millones habrán recibido la dosis de vacuna contra el COVID ¿alcalde? o sea es un panorama que de verdad es como haberse ganado el quino con el loto con todo con todo junto o sea el mejor panorama que podríamos tener el día de hoy pero hay una carta del alcalde de Cerro Navia Mauro Tamayo que me gustaría compartir con usted y que nos dé su perspectiva dice importante con respecto al calendario de vacunación contra el COVID-19 anunciado hoy por las autoridades de gobierno queremos informar a nuestros vecinos y vecinas que ni el municipio ni la corporación de salud de Cerro Navia han recibido alguna notificación formal por parte del ministerio de salud para coordinar e iniciar este proceso que la comunidad espera lamentamos las expectativas generadas en la población ya que para llevar a cabo un proceso de vacunación de esta magnitud es necesario logística recursos e información realista con respecto a las cifras y plazos elementos con los que por el momento ningún municipio cuenta esperamos tener noticias próximamente estaremos informando oportunamente es parte de lo que escribe el alcalde Mauro Tamayo alcalde del PIN bueno es real eso es lo que dice el alcalde de Cerro Navia es muy cierto no hay una información formal que venga desde los canales que corresponden aquí hay informaciones que emanan desde la presidencia pero formalmente no nos ha llegado a mí no me han dicho por cuántas vacunas yo voy a contar la primera la primera semana de febrero información importantísima y eso es real si eso es lo que es cierto se le puede reprochar recriminar porque no se no se no se hacen los canales se utilizan los canales de comunicación formales para bajar hasta los municipios todo lo que vamos a hacer ahora yo y al igual que Claudia y al igual que fíjate que estábamos en una reunión de la asociación chilena municipalidad es convocamos a todos los directores de salud para coordinarnos ahora a las 5 de la tarde para coordinarnos para intercambiar opiniones experiencias de cómo lo vamos a hacer pero lo que estamos haciendo es organizarnos es organizar esta campaña de vacunación eso es lo que tenemos que hacer hoy día es cierto vamos a decir el domingo a las 10 de la mañana tenemos la oportunidad de plantear y de dar a conocer también nuestras molestias hoy día yo le diría a todos los alcaldes organicémonos preparémonos porque la verdad es que si las vacunas llegan que no nos encuentran el día martes que no tenemos idea de qué vamos a hacer vamos a ir a vacunar a las casas nosotros esperamos vacunar a los adultos de mayores de 90 años también en su domicilio ¿te das cuenta? y de ahí vamos a ir procediendo tenemos una semana una semana yo diría para no vamos a tener todavía masivamente a toda la población pidiéndonos una vacuna pero tenemos una semana para organizar para prepararnos y los alcaldes hemos aprendido también de procesos anteriores recordemos lo que fue la campaña de vacunas ¿no es cierto? contra la influenza vivimos nuestros centros de salud atrochados aglomerados la gente poco menos que exigía la vacuna en forma inmediata de eso hemos aprendido también claro pero hay que ser una condición distinta también alcalde porque ahí se retiraron las vacunas por parte del estado para priorizar un cierto grupo no llegaban las otras bueno es otra situación y esperamos que esta oportunidad sea completamente distinta José Antonio y bueno yo quería saber digamos si efectivamente el gobierno central va a dotar digamos a los gobiernos locales de recursos de herramientas o esto va a ser 100% asumido por los municipios y por la infraestructura de salud que tienen que muchas veces digamos no son no son óptimas porque la verdad es que los alcaldes y lo hablábamos ayer con la Julia y con el público hemos escuchado un relato un correlato como un lamento desde el principio de la pandemia de que el gobierno central no lo ha escuchado de que se han tomado decisiones muy centralizadas de que no hay una buena coordinación o la que a los alcaldes les gustaría entonces ustedes ¿qué esperan en este proceso de vacunación que a mí me parece es uno de los capítulos trascendentales de esta pandemia ¿qué esperan en relación a la ayuda a la comunicación y a la asistencia que puedan tener del gobierno central? No sé quién quiere contestar Claudia yo espero que el gobierno pueda corregir las cosas en términos de la falta de comunicación nosotros no le estamos poniendo palitos al gobierno para no vacunar nosotros vamos a acomodarnos al calendario que ha impuesto el ministerio de salud y que hemos conocido por la prensa o a través del whatsapp creo que esa no es la forma pero yo le pido al gobierno mayor flexibilidad y por supuesto lo que ya ha pedido el alcalde del PIN y otros alcaldes recursos para implementar los lugares y la logística donde vamos a tener que salir a vacunar en el caso de la pintana insisto los mayores de 90 años y postrados vamos a salir a sus domicilios a vacunar ahora necesitamos camioneta vehículo etcétera vamos a tener que hacerlo no han dado poco tiempo para esta preparación yo quiero felicitar al gobierno de la misma forma porque en América del Sur está Brasil Argentina y hoy día Chile vacunando y eso es un gran logro el problema es que todas las comunas somos distintas no somos iguales y un calendario no sirve de la misma forma para todo el mundo y en ese sentido yo le pido al gobierno mayor flexibilidad corregir lo que está malo en el camino y los recursos esto nos pasó de igual forma cuando anunció por la televisión las cajas de mercadería que no sucedió en las comunas ni siquiera se habían comprado las cajas de mercadería y nos empezaron a hacer protestas esas cosas queremos evitar queremos que este proceso de vacunación sea ordenado y de eso nos tenemos que encargar la APS alcaldes y alcaldesas no nos marginen porque nosotros conocemos nuestra realidad eso ¿Claus? Sí, no, lo que pasa es que la alcaldesa yo lo que estoy escuchando es que hoy en día si le pasan 200.000 dosis de vacuna usted no dispone de los medios ni logísticos ni económicos para llegar a los adultos mayores para cumplir el calendario y por lo tanto resulta ilógico plantearlo de esa forma de que sí están las vacunas pero no tenemos los medios logísticos para poder llegar a la gente entonces creo pensar que el gobierno ya está viendo esta situación quiero pensar que el gobierno ya lo tiene preparado y quiero pensar que van a sonarles el teléfono inmediatamente a los alcaldes diciéndoles cuentan con los recursos suficientes para poder hacer esto porque si no no se entiende yo voy a entregar el antecedente lo que conversábamos hoy día con personal con autoridades del ministerio me decían que recursos van a llegar para esta para esta campaña van a llegar principalmente para contratación de recursos humanos claro pero primero yo quiero decir si me entregan 200.000 vacunas no tengo donde guardar que tengo necesito refrigeradores fíjate nosotros tenemos un refrigerador el más grande es para 40.000 vacunas pero eso es como algo muy muy excepcional dentro de los municipios porque tenemos una droguería y nos hemos preparado para otras tareas y hay que considerar las medidas de seguridad traslado a las vacunas también los carabineros los carabineros los carabineros que tienen que proteger las vacunas porque hemos visto todo esto eso también tienen que considerarlo hay que ver si existen las comisarías locales de cada una de las municipalidades tienen los recursos para poder moverse con las vacunas los mismos carabineros las bandas delincuentes están detrás de las vacunas como locos de todas de todas maneras nosotros bueno nosotros tenemos hemos tenido a pesar de que no sabemos cuántas dosis de vacunas van a llegar hemos tenido ya reuniones de planificación y mañana a las ocho y media tenemos una reunión con carabineros con la PDI con todos los directores de los centros para organizarse para reorganizar sin mucha información tengo que decir pero dispuesto o sea yo creo que lo importante hoy día es que vemos que a mediados de finalizando quizás el segundo semestre no el primer semestre quiero pensar eso que así va a ser vamos a tener el 80% de los chilenos vacunados creo que con eso tenemos que quedarnos e insistir hemos nadado tanto durante todo este tiempo para salvarnos mucha gente ha muerto en el camino y hoy día por lo menos vemos la orilla cerca y lo que vamos a hacer alcaldes y alcaldes seguir ayudando para alcanzar la orilla y salvarnos todos creo que hoy día con esa imagen tenemos que quedarnos es cierto hay que corregir muchas cosas de lo que es centralizado y sin que no escuchen a los alcaldes y alcaldes pero creo que eso lo vamos a arreglar espero el día domingo ya para contar con mayor información pensemos que en el lugar que nosotros tenemos que implementar tenemos que encarpar ya tenemos que hacer un montón de cosas ya para no producir aglomeraciones ni filas y tenemos que organizar y nosotros no solamente es importante sentar a conversar y a que nos escuchen sino que realmente tomen conciencia de lo que estamos pidiendo los alcaldes y la alcaldesa de este país que no hemos dejado de tener razón hay que pedir que las fuerzas armadas también deben estar presentes hay que proteger las vacunas hay que proteger a la comunidad los carabineros todos sabemos que hay un déficit de carabineros que en las comunas no hay una gran dotación de ellos en los territorios por lo tanto aquí el ejército las fuerzas armadas van a tener que salir como salieron al principio de la pandemia y que decirle a la comunidad que los municipios los alcaldes estamos para velar por su seguridad junto con el Estado y para protegerlos a cada uno de ellos vamos a hacerlo todo lo mejor posible necesitamos recursos necesitamos apoyo y sin lugar a dudas la tremenda importancia que tienen los medios de comunicación ustedes informando dando a conocer cómo viene este proceso cuándo se va a realizar porque la gente por mucho que nosotros informemos por mucho que ustedes digan siempre se entiende a veces de una forma distinta por algunas personas y van a llegar a vacunarse estamos vacunando personas de 90 y vamos a ir a vacunar a una casa a un adulto mayor de 90 y va a salir alguien de 60 y nos va a decir yo también quiero vacunarme y voy a ir al centro de salud a vacunarme porque soy prioritario y esas cosas no queremos que pasen porque lo cierto es que el COVID va a estar presente por mucho tiempo y vamos a vacunar y ahí hay gente que se va a contagiar seguramente y algunos pueden atendir a fallecer por eso ordenen absolutamente todo y decirle a la gente miren nosotros vamos a estar para proteger porque es lo que le corresponde al municipio y a la atención primaria y nosotros vamos a estar informando y muy atentos con respecto a cómo se dé este proceso de vacunación a partir del próximo 3 de febrero Alcalde del PIN muchísimas gracias por haber estado con nosotros Alcaldesa Pizarro gracias como siempre por estar con nosotros les deseamos toda la suerte en esta reunión del día domingo y que sea lo más fácil poder organizar para que todos los chilenos puedan recibir entonces esta vacuna contra el COVID-19 gracias que tengan un buen fin de semana y voy a decir yo si quiero saludar a la alcaldesa si yo buen fin de semana no si ya jueves no más jueves no más más tranquilo pausa regresamos de inmediato 24-7 pausa regresamos de inmediato con más de Hola Chile ¿te gustaría recibir un masaje increíble que te relaje y te haga sentir bien renovado y descansado? me imagino que sí por eso te presento Viber Scalp Relax el masajeador que gira a más de 2.500 revoluciones por minuto para brindarte estimulantes y reconfortantes masajes que mitigan la fatiga muscular y la mala circulación pasarás de sentirte estresado y contracturado a sentirte renovado y lleno de energía llama al 223-27-1818 y solicita el tuyo vas a recibir el Viber Scalp Relax la guía de hábitos de alimentación saludable la guía completa de masaje y el set de exclusivas toallas relajantes te va a encantar Viber Scalp Relax para finalizar tu día libre de tensión y estrés anota llama al 223-27-1818 y solicita tu Viber Scalp Relax ahora mismo otro producto de Antena 3 Directo Antena 3 Directo gente que responde Antena 3 Directo gente que responde y ahora pasamos a un hecho realmente insólito policía de investigaciones detuvo a un carabinero en Coyhaique por micotráfico de droga el uniformado vendía marihuana por la aplicación Grindr ¿cómo fue este hecho? puntualmente un policía de investigaciones encubierto detuvo a este carabinero que vendía marihuana a través de esta aplicación y finalmente quedó con arresto nocturno según lo decretó precisamente el tribunal el funcionario de la policía uniformada utilizaba esta aplicación que es conocida para hacer citas para realizar citas pero también el último tiempo se ha prestado para vender distintos tipos de droga la transacción se realizó en una concurrida plaza de Coyhaique donde fue detenido por el personal de la brigada de antinarcóticos Carlos si es llamativo iba a ser una broma pero prefiero que no o sea ¿cómo un carabinero está usando grindr para vender droga? es como el trabajo estaba haciendo trabajo part time a lo mejor el sueldo no lo alcanzaba en Coyhaique y fue descubierto yo creo que aquí desconozco la versión institucional hemos recibido siempre la versión de la policía de investigaciones cuando hay funcionarios involucrados en diferentes procedimientos y eso está muy bien pero lamentablemente de carabineros no hemos recibido nada aún como alguna pauta o algo que por parte de comunicaciones sociales que nos informe en qué situación está este funcionario porque una cosa es la situación judicial que quedó con el resto domiciliario pero entiendo que si es que sigue siendo carabinero aún no sé si lo han dado debajo o no y eso sería muy bueno que el carabinero lo aclare podría seguir trabajando haciendo turnos normales diurnos pero de noche no podría trabajar porque tendría que cumplir el resto nocturno ahora Carlos según lo expuesto por el ministerio público el carabinero cuya identidad no fue revelada por orden de la jueza no se puede dar a conocer utilizaba esta aplicación de citas de grinder para ofrecer esta droga la marihuana y fue a través de este mecanismo como se acordó la venta a los agentes de la policía de investigaciones transacción que como les contaba se llevó a cabo adelante en la céntrica plaza de Angol de la ciudad de Coyhaique se autorizó la técnica de agentes reveladores para tres funcionarios de la policía de investigaciones el 22 de enero uno de estos funcionarios tomó contacto con el imputado a través de esta red social y este último ofertó droga al agente revelador por la suma de 12 mil pesos el gramo luego en otras conversaciones acuerdan llevar a efecto una transacción de drogas en la plaza de Angol como lo explicó el fiscal Luis Contreras por tratarse de un funcionario de carabineros el ministerio público solicitó la prisión preventiva del imputado y si bien no tiene antecedentes el ministerio público estima al respecto su peligrosidad por infringir los deberes propios de la institución a la cual representa pero además por lesionar a toda la colectividad específicamente la confianza pública en la policía en lo que esgrimió el fiscal finalmente no fue tomado en cuenta y quedó con arresto nocturno para este carabinero Claudio si a ver para ser muy sinceros como siempre lo hago para mi no es carabineros es el el es el delincuente que eventualmente está traficando no tengo el nombre me encantaría que miran el nombre no por orden de la jueza no se puede ah bueno así lo estamos protegiendo ya bueno pero él es el delincuente pésimo 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 que podamos porque en teoría él pasó todos los filtros institucionales pasó la formación educacional de carabineros y estar haciendo esto me parece que es tremendamente horrible le hace un daño a la institución tremendo y bueno qué necesidad seguramente tenía ese carabinero de hacer es que hay una hay una tontera de vender marihuana en estas condiciones de esa forma la verdad es que es un deshonor al uniforme y me parece que todas las sanciones van a quedar cortas en este caso espero que lo mínimo sea la baja y obviamente que enfrenta la justicia como corresponde por otro lado lo que no me cuadra es que tenemos la figura de la gente revelador de la PDI que es una figura excepcional dentro de la ley y que eventualmente la estemos utilizando para desenmascarar ventas de 10 gramos de un gramo de marihuana me parece que es muy arriesgado porque estás arriesgando la identidad secreta de un funcionario de la PDI en ciertos tipos de operaciones por 10 gramos de marihuana me parece que es demasiado operación para tan poco resultado o sea si me estuvieran hablando de un kilo de una tonelada no sé de una cosa importante me parece que es muy importante pero bueno aunque sea un gramo yo creo que hay que sacarlo en circulación partamos de esa base aunque sea un gramo fuera de circulación pero aún así me parece que es mucho el costo desde el punto de vista de inteligencia de riesgo policial para este tipo de operaciones tan básicas ahora me parece bien que se haga ojo lo digo nuevamente me parece bien pero me parece como hay algo extraño que acá no me cuadra hay algo que aquí no me termina de cerrar que a través de la figura de la gente revelador descubramos este carabinero con tan baja cantidad de marihuana lo que pasa es que además del funcionario de carabinero en esta audiencia también fue formalizado el presunto proveedor de la droga que fue vendida por el único ahí hablamos de 3 PDI encubierto para 10 gramos de marihuana que acordó la entrega con la gente encubierto de los 11 gramos sino también el dinero mayor lo agarraó en la operación ahí sí me parece perfecto retiro todo lo dicho entonces aunque sea un gramo me parece también que lo salgan de circulación lo que pasa es que me parecía extraño un agente revelador encubierto para todo el efecto haciendo esta operación me parecía que era un poquito riesgoso aparentemente este carabinero había entregado la identidad de su presunto proveedor que fue formalizado en esta misma audiencia entonces así él está demostrando que está colaborando con la justicia con el proceso perfecto me parece maravilloso ahora el que haya colaborado con la justicia el carabinero o ex funcionario espero que ya esté dado de baja es un delincuente y no le quita ningún tipo de perdón ni nada o sea fuera de la institución y que se saque el uniforme y ojalá que también pague con las mayores penas establecidas yo creo que ahí está el gran punto y lo hemos conversado previamente que necesitamos una legislación que obligue a los miembros de las instituciones públicas cualquiera que éstas sean porque al ser miembro de una institución pública a uno le entrega una responsabilidad el Estado y todos los ciudadanos le entregamos una responsabilidad a esa persona para que cumpla por el bien común las remuneraciones es parte de los impuestos que pagamos todos nosotros y él debe cumplir una función pública o ella da lo mismo entonces ahí existe una falencia que yo veo que debería estar en una legislación que alguien de un servicio público que cometa un delito la pena sea más grave todavía por ejemplo si un juez es corrupto que sea el doble de pena que le caiga que un policía da lo mismo el color sea corrupto el doble o el triple porque pierde la confianza y ensucia una institución y es todo lo que estamos viendo ahora es un poco el argumento que exponía al ministerio público en esta audiencia y porque estaba pidiendo prisión preventiva para este carabinero por lesionar a toda la colectividad específicamente la confianza pública en la policía que tiene como misión precisamente la persecución de los delitos que se cometen en la sociedad finalmente la jueza les da arresto domiciliario nocturno a raigo nacional y la fiscalía va a apelar a esta resolución entregada por la jueza importantísimo el trabajo de la fiscalía porque está dando cuenta que no lo está viendo como un delincueca porque si lo ves como independiente un delincuente transando 11 gramos es una muy baja y la penalidad también es muy baja pero como es un uniformado va y está la fiscalía dando la pelea completa y ojo que le están dando un arresto nocturno o sea el tipo puede andar como Pedro, Juan y Diego por su casa tranquilamente por todos lados la sanción fue bajísima versus la prisión preventiva que está pidiendo el ministerio público la mayor de las sanciones a este tipo de individuos no podemos permitir esto dentro de la fila y lógicamente debe ser eliminado de la función pública no podemos tener servidores porque el daño que se le hace a la institución es tremendo y carabineros hay que protegerlo y ya hay que cuidarlo dicho eso de Coyay que nos vamos a Temuco donde ya empezó a llover llegó este sistema frontal este río atmosférico que tanto se había anunciado y quien tiene todos los detalles nuestro corresponsal Carlos Hernández ¿cómo estás Carlos? Buenas tardes ¿cómo están? acá bajo la lluvia en la capital de la Araucanía fue hacia aproximadamente una hora hora y media que comenzó a caer en agua superan entre 60 y 80 milímetros si anáramos del mes de mayo de marzo nadie se sorprendería pero la gente tuvo que cambiar el pantalón corto por los parados ¿cuál es el gran problema? nos señalaban también las autoridades de emergencia de la UNEMI a nivel regional la superma cero es decir donde comienzan los cero grados en la cordillera va a estar cercana a los 3.000 metros de altura esto obviamente genera una gran complicación porque quiero decir que vamos a tener solo lluvia líquida no vamos a tener miedo en la cordillera y esto puede desencadenar anuniones en la zona cordillerana por lo que se ha declarado alerta temprana preventiva para toda la región de la Araucanía el día de ayer comenzó a llover en la zona sur de la región hoy ya lo hace en la capital de la Araucanía y se espera que en muy poquitas horas en 12 horas caigan estos 60 a 80 milímetros ahora la lluvia es por el centro de hecho yo estoy bajo pecho pero si doy un paso hacia atrás van a poder notar cómo está lloviendo hasta ahora de hecho voy a dar un paso atrás para que lo puedan ver porque inmediatamente se siente el agua cómo está cayendo acá en la capital de la Araucanía a esta hora y a diferencia de lo que vemos durante todo el año o durante todo el invierno acá tenemos varios meses de invierno en el sur de nuestro país pero a diferencia ahora la temperatura está bastante agregada en 17 grados una sensación térmica que abordó los 19-20 grados temperatura de verano todo con lluvias de invierno que el día sábado debería caer incluso tormentas eléctricas en la zona cordillera de nuestra región mira voy a dar vuelta a la cámara para que puedan ver cómo está esta hora porque recordemos que Temufo se encuentra en cuarentena ya hace dos semanas esta es la segunda semana de cuarentena y pese a que no debe haber mucho práctico siguiendo bastante alto a esta hora la gente está saliendo de sus trabajos son 20.07 de la tarde y se ve bastante movimiento bajo las intensas precipitaciones que están cayendo a esta hora en pleno centro de la ciudad como les he señalado tenemos bastante cuarentena lamentablemente lamentablemente los números no han bajado en la ciudad pese a llevar ya dos semanas en cuarentena y la lluvia por lo menos el día de hoy ha comenzado a alejar un poco a la gente de la ciudad que la verdad no respetaba mucho la cuarentena muchachos perfecto muchísimas gracias la verdad Carlos por tu reporte hay que tener mucho cuidado hay un llamado de alerta de hecho estamos en contacto en estos momentos con nuestro periodista Joaquín Salazar porque hubo un llamado por parte de la Onemi producto de este sistema frontal ya comenzó a llover en Temuco Carlos nos entregaba todos los detalles Joaco ¿cómo estás? Sí Julia mira acá no estamos como en Temuco no está lloviendo pero sí está comenzando a nublarse está comenzando a nublarse si lo comparamos con cómo comenzó el día y con cómo estaba el día de ayer a esta misma hora está bastante nublado si bien la temperatura es bastante agradable hace calor se podría decir no hace frío pero podría ser el primer aviso el anuncio de lo que se viene para los próximos días este frente de mal tiempo estas lluvias que deberían comenzar el día de mañana y terminar el día domingo un frente mal tiempo como ya se ha dicho en repetidas ocasiones provocados por este río atmosférico el día de hoy en la Onemi se realizó una reunión con diversas organizaciones con la dirección meteorológica de Chile con Cernia Geomín y se trataron diversos temas uno de ellos es tomando en consideración que este frente de mal tiempo va a abarcar a lo menos ocho regiones entre la región de Valparaíso y la región de los ríos estas ocho regiones pasaron a la alerta temprana preventiva las ocho regiones van a estar con alerta temprana preventiva al menos por estos dos tres días para poder ir monitoreando también qué es lo que va a pasar durante estas jornadas que se espera no va a ser una lluvia cualquiera como todos quizás lo pensamos cuando se anunció este frente de mal tiempo en pleno verano en enero nos parecía nos parecía extraño pero al parecer estas lluvias no van a ser una cosa ligera van a ser cosas serias se habla de al menos en la región metropolitana 25 milímetros de agua caída tengo entendido que tenemos las declaraciones de lo que fue la reunión y el punto de prensa en la ONEMI pasemos a escucharlas esperamos que los montes de precipitación en ambos sectores entre Ojin y Bio Bio estén en total del evento superando los 100 milímetros que es bastante importante esto no quiere decir que no haya precipitado en los valles ni en la costa en los sectores de valles y sectores costeros va a ser menor la precipitación pero hay que pensar que estamos en mes de enero en Santiago totalizamos como promedio en enero 0,4 milímetros y ahora estamos hablando que es muy probable que si se mantiene la estimación estemos entre los 15 incluso hasta 25 milímetros en Santiago en total del evento la isoterma 0 como se ha indicado anteriormente está alta en promedio en todo el sector en torno a los 3.000 3.200 metros por ende las precipitaciones van a ser líquidas bajo esa cota y eso tiene una importancia muy significante están todos los antecedentes para que se generen tormentas eléctricas el día sábado prácticamente de la región de Valparaíso hasta la región de los ríos precipitaciones y probables tormentas eléctricas en la zona central y sur tal como lo decía Arnaldo Zúñiga el meteorólogo en Santiago se habla de 0,4 que era como el registro en el mes de enero del agua caída ahora se habla que podría caer durante este fin de semana entre 15 y 25 milímetros Arnaldo buenas tardes gracias por haber aceptado nuestro llamado ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy buenas tardes gusto saludarlos sí, la verdad que con respecto a un enero mensualmente aproximado en promedio de 30 años son 0,4 aproximadamente la cantidad de agua vicar pero tal como les indicaba ayer en los últimos 20 años solamente en dos oportunidades han precipitado en Santiago el 2016 con 10.2 milímetros y el 2003 en torno a 5 milímetros entonces es un evento bastante especial hay que pensar de que igual los modelos se están ajustando incluso están tendiendo a aumentar un poquito más la precipitación acá en el Valle de Santiago en torno a 100 milímetros más o sea fácilmente podríamos alcanzar los 30, 35 en total del evento pero lo otro importante es que es el agua de acá en el Valle hay que pensar que con esta isoterma sobre los 3.200 metros con tanta agua en la cordillera esa agua va a bajar entonces por eso hay que seguir las recomendaciones y estar muy atentos a lo que esté ocurriendo sobre todo el día sábado y el factor de la temperatura te lo pregunto porque estamos en contacto con Carlos Hernández desde Temuco nos está mostrando imágenes en vivo y en directo y hablaba de 100 milímetros de agua y con una temperatura bien agradable o sea no es como la lluvia de invierno sí justamente bueno en este momento está comenzando a afectar ya el sistema frontal en esa zona la verdad es que el sistema frontal se acompaña con este río homoférico no es que el río homoférico genere el sistema frontal son cosas completamente independientes cuando los sistemas frontales se acompañan y son afectados por un río homoférico se potencia mucho y es lo que está ocurriendo ahora que el río homoférico es de categoría 4 que es moderado y además el hecho de que sea la parte cálida del frente que está afectando ya la región de Araucanía y parte del Bío Bío esto es con temperaturas agradables y le hizo demasiado alta entonces por eso estamos teniendo la presencia de esta lluvia ya con temperaturas bastante agradables en el sector me gustaría preguntarle a Carlos cómo se está viviendo esta situación de este sistema frontal con el río atmosférico tú hablabas de temperaturas agradables ¿de cuánto estamos hablando en la capital de la Araucanía? bueno en esto no Carlos en este momento hay 17 grados en la capital de la Araucanía pero la verdad que la sensación térmica yo diría que un poquito superior de hecho hace un rato incluso pasó gente en pantalón corto estamos con un rato lluvia y el invierno con 10 8 grados entonces se nota inmediatamente la diferencia no hay un viento helado tampoco sino que es bastante más cálido que otros días de hecho mañana se esperan 20-21 grados para Temuco según el informe meteorológico ya Arnaldo o sea mañana pararía la lluvia por lo menos en la capital de la Araucanía y habrían 21 grados no mañana sigue la lluvia con 21 grados pero claro va a estar en torno a 20 grados en promedio ¿qué sospeis tropical ahora? esto me recuerda Paraguay calor lluvia humedad ¿qué pasa con Chile? bueno con estos frentes cálidos sí la temperatura no baja tanto el hecho de que sea una masa cálida y haya mucha nubosidad también y el viento esté soplando más que nada del sector noroeste en el sector oceánico también contribuye que no tengamos un flujo de un sur que muchas veces se habla del surazo que es muy helado entonces es por eso que se están dando todas esas condiciones ¿y cuáles son los riesgos de este sistema frontal con las condiciones que vienen? porque hablamos de una isoterma cero alta hablamos de temperaturas bordeando los 21 grados y de 100 milímetros de agua que se pronostica que van a caer en la región de la Araucanía claro los 100 milímetros incluso 120 130 fácilmente pero en el sector de cordillera y precordillera eso es importante enfatizar sector de valles baja la precipitación en torno en el total del evento en torno a 50 o 60 milímetros que igual es bastante y más aún con esta temperatura agradable se suman una serie de factores que hay que tener cuidado en el sentido de que el hecho de que precipite agua líquida en sectores altos de la cordillera puede producir aumento de los caudales por eso está establecido todo este plan de emergencia de prevención para gran parte de estas regiones nos cuenta Ronaldo por nuestro whatsapp usted sabe que tenemos un whatsapp de denuncia que usted nos puede escribir y contarnos lo que quiera y también denunciar lo que quiera nos escriben desde Valdivia también desde Osorno desde Temuco nos dicen que ya está lloviendo en esas tres ciudades bastante copiosamente si justamente el sistema frontal comienza a afectar ese sector inicialmente hoy jueves en la tarde y avanza rápidamente hoy día en la noche allá en la región del Bío Bío y ya mañana va a estar acá en la zona central estamos esperando ya la precipitación es el día viernes en la tarde ya en Santiago y la mayor cantidad de lluvia que esperamos por lo menos en la zona centro se va a estar concentrando en la madrugada y la mañana del sábado de ahí tiende a parar un poco pero igual sigue precipitando en forma esporádica y nuevamente otro pulso que viene de denunciar asociado al frente se vuelve a reactivar la precipitación hacia el domingo en la tarde ya perdón el sábado en la noche ya y estos anuncios de tormentas eléctricas para qué sector de nuestro país va a ser bueno ayer teníamos como área afectando la tormenta eléctrica desde el Maule hasta el Bío Bío hoy día se extendió el aviso por esta probabilidad de tormentas eléctricas desde la región de Valparaíso hasta la región de la Araucanía es un bastante tramo largo que se están dando las condiciones para que se produzca la tormenta incluso el sector de la Araucanía al sur el día domingo sería la mayor probabilidad de tormenta eléctrica ahora Naldo da la impresión como que se ha ido robusteciendo este sistema frontal o no bueno con respecto al sector hablamos de la región de O'Higgins hasta la región del Bío Bío se ha mantenido bastante estable la predicción los modelos han sido bastante consistentes hay algunos que se han ido digamos ajustando con otros pero en ese aspecto se ha mantenido la proyección bastante bien con esos montos altos de precipitación en Cordillera y Precordillera y en Santiago entendió aumentar un poquito más la precipitación como les decía anteriormente en torno a 5 o 10 milímetros más para el evento Analdo quiero seguir conversando contigo respecto a lo que va a suceder en el centro sur de nuestro país a partir de la llegada al sistema frontal estamos viendo imágenes de Ventuscai actualmente en donde hay sectores que ya se están viendo con la parte bien naranja Los Ángeles Temuco Valdivia Osorno en donde ya comenzó a precipitar pero te quiero invitar a ver las declaraciones de Ricardo Toro Ricardo Toro quiero decir que es el director de la ONEM se reforzará la vigilancia con carabineros de los sectores de mayor vulnerabilidad a fin de evitar situaciones de riesgo para la población especialmente de los cursos de agua y quebradas secas lo que sumado al agua caída podría generar afectación por desborde o por arrastre de sedimentos en la zona más cercana a los cauces en el caso específico de la región metropolitana se ha determinado a partir de mañana el cierre de la barrera en San Gabriel en San José de Maipo y control policial municipal y provincial en sectores de Campen Rivera de Ríos y Quebradas en la provincia de Colchagua de manera preventiva se cerró la ruta hacia Termas del Flaco hacemos un especial llamado a las personas para que se mantengan informadas a través de los canales oficiales evitando exponerse a situaciones de riesgo en este contexto solicitamos no acampar o concurrir durante estos días a las zonas cordilliranas o precordilliranas y en especial cerca de quebradas y cauces de río y estar atentos a aquellas señales que podrían indicar la generación de un aluvión como por ejemplo la subida o bajada repentina del nivel y caudal de un río o aumento de la turiedad del agua Ahí estaban las declaraciones del director de la ONEM y Ricardo Toro Arnaldo que hace un llamado a la precaución habla precisamente lo que contábamos el día de ayer lo que va a suceder en el cajón del Maipo en la comuna de San José de Maipo con el cierre del sector de San Gabriel con un monitoreo constante no solo en ese sector sino en varios otros de los campings de los que están acampando a orillas de ríos puntualmente porque hay peligro precisamente a partir de todo lo que tú has descrito de desbordes de ríos de rastro de seguimiento hay un control de las quebradas también y de posibles aluviones Arnaldo sí la verdad es que es bastante complejo bueno de hecho en las reuniones técnicas que se hacen con ONEMI participan muchos organismos técnicos donde está Cerna Geomin la dirección de agua de electricidad y también nosotros que somos en el fondo el gatillante del sistema nosotros anunciamos lo que va a ocurrir y se activa todo el sistema y todo lo que indica el director bueno es parte de lo que se conversa técnicamente y es porque el riesgo está o sea el riesgo está con esta condición de precipitación intensa con isotema cero alta que lo estamos repitiendo además que hay lugares que tradicionalmente se producen este tipo de fenómenos entonces por eso el llamado a no concurrir a esos lugares y los que están ojalá volver o alejarse mucho de las quebradas porque hay lugares que sí hay quebradas grandes en la cordillera sobre todo pero también hay quebradas pequeñas entonces es imposible monitorear todas las quebradas que hay en algún momento dentro del tecnicismo que se habla en Chile hay más de 1500 o 2000 quebradas entonces es imposible monitorear todo entonces por eso hay que llamar al autocuidado principalmente sobre todo en una fecha que es un fin de semana donde se va a dar cambio y recambio de turistas gente que va a empezar sus vacaciones que a lo mejor tenía pronosticado serlos en comunas como San José de Maipo o en algún camping aledaño a un estero o algún río a tomar todas las precauciones están informándose constantemente por las vías oficiales como es el twitter de la ONEMI porque hay una situación compleja tal como lo decías tú o sea una quebrada frente a este sistema frontal es un peligro exactamente y hay múltiples quebradas y bien hay causales que son principales pero hay muchas ramificaciones entonces es imposible monitorear todo y tal como indicábamos lo mejor es alejarse alejarse de su lugar ahora cuando se habla de riesgo de aluviones ¿a qué se refiere la autoridad como lo dijo en esta entrevista? claro están las remociones en masa y los aluviones no soy experto porque eso lo manejan los geólogos pero aluviones cuando va con mucha agua digamos lo que baja y tal como decía el subdirector de Senna Geomin digamos en el punto de prensa hay que tener mucho cuidado porque puede llover mucho y muchos lugares donde debería estar bajando agua no está bajando pero eso denota un problema puede haber un taco una pequeña represa natural que se esté formando y el agua baja de repente entonces hay que tener mucho cuidado con eso llueve mucho y baja poca agua algo está pasando ¿cierto? y lo otro cuando empiezas también a bajar mucha agua también lógicamente escapar y buscar lugares altos para escapar del peligro ¿este sistema frontal hasta cuándo estaría afectando nuestro país? bueno el frente como tal ya pasa el día sábado en la noche se hace el domingo pero que el aire siempre queda inestable queda con mucho movimiento detrás de los frentes y por eso nosotros generalmente hablamos de inestabilidad y con chubascos entonces pasa el frente principal entre viernes y sábado pero el domingo queda inestabilidad post frontal y algunos chubascos todavía por eso es muy probable que observemos algunos chubascos el día domingo perfecto mira quiero compartir contigo Arnaldo que tú nos puedes entregar más detalles respecto a este modelo Ventus Sky que si vamos a la proyección que hace del día de mañana a las 6 de la tarde se ve con tormenta eléctrica y se ve mucho más bueno de color más naranja que indica que va a caer cerca de 16 milímetros en el sector de la roca de Santo Domingo Viña del Mar hacia el interior hacia la Ligua y también en nuestra capital si la verdad es que el modelo no sé con qué modelo de base usa esta aplicación la verdad es que eso es lo que está dando en el momento tal como decía Maier es probable que lo que está mostrando es acumulación solo en seguidora entonces alguno tiene que ir sumando en el fondo todos los periodos es bastante significativo y está acorde a lo que nosotros estamos evidenciando si bien las tormentas eléctricas en el sector sur es muy probable que se estén dando hay un sistema de baja presión hacia el día sábado desde donde se van mostrando los indicadores más fuertes para la tormenta eléctrica tal como le indicábamos nuestro aviso Claudio Rojas te quiere hacer una pregunta Arnaldo que eres linda no lo que pasa es que nunca no me suelo meter en materias que no son de mi competencia pero la verdad es que ayer conversábamos con Salazar este tema y le daba le daba un tremendo una importancia muy grande a lo que eventualmente podía pasar en la zona precordillerana donde eventualmente hay mucha gente que ya lo hemos visto históricamente que no toma razón de lo que la autoridad le informa le dice no vayan a estos lugares no van y suben igual hoy en día a diferencia de otros años por lo que estoy viendo y corrígeme si me equivoco esto es tremendamente más complejo que otros años o sea lo que están avisando que se viene es mucho más peligroso que otros años porque hay otros que se va a llevar un poco igual subo al cerro no si va a pasar esto y como que se quedan atrapados con los autos o sea es más grave o sea lo que estamos viendo ahora es tan preocupante como la ONEMI lo está presentando si es preocupante sobre todo de Ojin hasta el Bío porque ahí las cantidades de agua son realmente muy significativas pero eso no quita que acá en la zona central ¿cierto? de la la cordillera la precordillera de la región metropolitana no esté expuesta digamos a algún tipo de peligro si tienes toda la razón o sea hay gente que lamentablemente hace caso omiso de no aviso y se expone tenemos la mala costumbre pero bueno yo no pero muchas personas que van a la cordillera o suben digamos estos senderos en verano incluso no ven el pronóstico del tiempo nosotros tenemos un pronóstico especial de cordillera porque puede que el valle esté despejado con muy buena temperatura agradable pero el sector cordillerano tiene otro proceso meteorológico y tenemos malas experiencias hace 3 o 4 años atrás cuando estos jóvenes subieron no sé si recuerdan con Polera y Chor y se les nubuló porque teníamos nosotros un aviso de precipitaciones en cordillera y estos niños fueron pillados por estas tormentas y subieron a un refugio y cruzaron la isoterma cero es tan algo tan básico la cruzaron y lamentablemente fallecieron congelados entonces es importante siempre estar mirando el pronóstico y por eso mismo que creo que el llamado y lo que estamos haciendo ahora no es que le estamos poniendo color a este tema del sistema frontal que viene si lo que pasa es que realmente este sistema frontal parece ser que es de alta peligrosidad para la gente que tiene la ocurrencia de que ya programó el paseo por el fin de semana hoy van a caer una gotita no importa no vamos la garpa igual si tal son unas gotas le ponemos río un toldo o sea lo que se viene no es lo de todos los años esto es tremendamente peligroso si hay que pensar de que hace 88 años el año 1933 si no me equivoco Santiago también sufrió precipitaciones pero solo de 22 milímetros entonces ese era otro Santiago no estaba urbanizado como ahora ahora se habla de 15-25 ahora que tengamos 20-30 milímetros en Santiago y tal como lo comentamos al principio también esa agua cae en el valle pero hay que pensar que también va a bajar agua desde la precordiera las medidas de consideración sobre todo la recomendación Arnaldo perdón yo tengo una pregunta porque estaba viendo mi teléfono y quería preguntarte qué tan exactas son las aplicaciones que tenemos en los teléfonos todos porque estoy viéndolas y me dice que el día de mañana viernes hay un 40% de probabilidades de lluvia pero el sábado y el domingo hay un 90% de probabilidades de tormentas eléctricas en Santiago entonces eso es lo que te quería preguntar qué tan exactos son y si lo estás y si son exactas se puso serio cuando le nombraste la aplicación del celular le cambió la cara pero a lo menos la herramienta que tenemos todas las personas que puede ser un teléfono te está hablando de una tormenta eléctrica con un 90% de probabilidades el sábado y el domingo que a Santiago en pleno verano entonces es extraño no es normal no es normal sí justamente bueno las aplicaciones la verdad que son una buena referencia no las podemos descartar ¿cierto? igual trabajan con modelos la diferencia es que las aplicaciones telefónicas o lo que está en internet es el resultado de la máquina al teléfono o de la máquina al computador ¿cierto? no hay intervención humana es así no hay interpretación por eso digamos los servicios meteorológicos mundiales tienen personas profesionales que se encargan a analizar el mejor modelo porque hay muchos modelos hay muchos modelos orbitando hay meteorólogos encargados específicamente de ver cuál modelo es que anda mejor nosotros por ahí nos guiamos porque las soluciones de los modelos después de los 5 días es un abanico de soluciones entonces por eso hay que cuidar con las aplicaciones sobre todo después del quinto día dentro de ese periodo yo diría que andan bastante bien bastante bien hay algunos mejores que otros entonces pero a no tener nada yo creo que es bastante digamos positivo contar con una aplicación telefónica y en este caso que está dando este 90% es bastante alto realmente es muy alto la predicción de la tormenta eléctrica es muy complicado porque tiene que la nube tener una condición especial de hielo cierto y agua abajo para que se haya cargando la nube entonces es complicado pero los indicadores que nosotros estamos siguiendo si dan una alta posibilidad de tormenta eléctrica desde Valparaíso hasta la región del Vío o sea deberíamos preocuparnos porque el teléfono me dice que mañana en el horario de programa desde las 3 de la tarde en adelante tenemos probabilidades de lluvia ¿cómo? si no tenemos techo mañana hay que tener cuidado vamos a tener que tener cuidado con eso vamos a tener que hacer el programa con paraguas con paraguas con paraguas Arnaldo ¿quiere empezar a llover mañana a la zona central? una pregunta bueno debería empezar en la tarde el viernes más tirado hacia la noche así que vamos a estar justo al límite vamos a alcanzar a terminar el programa antes de que empiece la lluvia vamos a andar bordeando eso ya y en la zona central para reiterar para quienes se vienen sumando a nuestra sintonía ¿cuántos milímetros se esperan? bueno en suma en total del evento está entre 20 y 30 milímetros en lo que estaría hasta el momento esto es bastante dinámico está cambiando pero se están ajustando en esos valores más o menos entre 20 y 30 milímetros la mayor precipitación sería el sábado en la mañana hablemos hasta tipo 10 o 11 de la mañana de ahí baja un poquito la persistencia la lluvia y nuevamente hacia la noche del sábado nuevamente precipita y como decíamos anteriormente el domingo algunos chubascos se van a estar dando Arnaldo y así como en Temuco mañana va a llover con 20 o 21 grados de máxima acá en la capital y en la zona centro también se van a registrar temperaturas de ese índole sí estamos esperando en torno también a esos 20 grados 21 grados acá en la región metropolitana e incluso en la zona central con esta precipitación creo que el día domingo incluso mantenemos esas temperaturas va a estar muy similar y recién el miércoles vamos a empezar a subir las temperaturas máximas a rango más o menos acorde a la época o sea 27 grados y ahí ya en adelante 30 pero hasta el martes vamos a estar sumidos con esta masa de aire asociada al frente después viene la masa fría atrás por eso mantenemos estos 20 21 grados como máximo ahora el sistema frontal es de preocupación tanto así que fue el mismo ministro del interior que se refirió a este tema Rodrigo Delgado vamos a escuchar sus declaraciones y seguimos conversando contigo monitoreando lo que van a ser las lluvias de este fin de semana en al menos 5 regiones estamos hablando desde la región metropolitana hasta la Araucanía y por supuesto estamos tomando todas las medidas del caso pero quiero pedirle encarecidamente a aquellas personas que tengan pensado ir a la precordillera en cualquiera de estas regiones acampar a pasar un día o a poder hacer un paseo que lo eviten durante este fin de semana porque el riesgo de crecidas de cauces de ríos o incluso de quebradas puede ser importante con las lluvias que se están esperando justamente sobre todo en la precordillera de estas regiones por lo tanto a cuidarnos la vida está primero y mantengamos por supuesto todas las medidas correspondientes de precaución ahí estaba el llamado del ministro del interior Rodrigo Delgado que a todos aquellos que tenían pronosticado este fin de semana ir a la precordillera a acampar a hacer un paseo a hacer trekking a que por favor desistan puntualmente este fin de semana porque hay riesgos de crecidas de cauces de ríos de quebradas y también como lo veíamos de aluviones una situación bastante compleja Arnaldo te queremos agradecer por haber estado con nosotros esta tarde gracias por actualizar todo lo que está pasando con este sistema frontal y ponernos sobre aviso lo importante es tener la información para tomar las decisiones de manera informada gracias Arnaldo que tengas un buen jueves muchas gracias por la invitación y como siempre yo lo invito a estar revisando constantemente nuestra página web meteochile.gob.cl porque ahí tenemos la actualización de nuestros avisos alerta 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gracias Arnaldo este no es Arnaldo que estaba aprendiendo a contar Arnaldo sabe contar hay alguien que no tiene retorno eso también vamos a ver que retorno a ti voz misteriosa que nos hablas pero a la vuelta la vamos a comer ya estamos de regreso en Hola Chile resolvimos la misteriosa voz el misterio era él el único grande nuestro Pablo Andrés Rodríguez ¿cómo estás querido Pablo? muy bien aquí con un producto excelente Antena 3 Directo que además está en precio lanzamiento se nota de spinning bull bike el poder de un toro en una bicicleta estática robusta, firme, potente exquisita ¿y por qué dices tantas cosas buenas de esta bicicleta? ¿qué la hace tan especial? tiene buenísimas características por ejemplo voy a ir diciendo uno a uno tiene una pantalla digital que indica velocidad calorías y distancia acumulada eso quiere decir que vas a tener un detalle bacán de tu entrenamiento que puede ser semanal o mensual el manubrio es curvo tal cual como su nombre como los cuernos del toro ¿verdad? y eso te va a ayudar ¿a qué? para mostrar aquí en pantalla podemos estar más cómodos agarrando desde abajo desde arriba o también desde el centro también tiene una tabla aquí donde ustedes van a poder poner su tablet su libro etcétera para que puedan leer mientras están entrenando y hacer un poquito más entretenido ¿verdad? ¿qué más? ¿te estás cansando Pablo? es que puse aquí justo la intensidad más potente bueno comentarles también el manubrio tiene siete niveles de inclinación para que ustedes suban y bajen dependiendo de su estatura ¿verdad? tiene aquí este medidor de intensidad regulador perdón a medida no como las bicicletas tradicionales que tiene cambio uno cambio dos cambio tres que están ya regularizadas oye Pablo perdona que me anticipe que me adelante pero de verdad me encantó así que voy a invitarlo a todos ustedes a que comiencen a llamar ahora mismo ¿a qué teléfono? al 223 27 18 18 y pidan su oye se pasó es maravillosa realmente spinning bull bike y lo que te comentaba aquí en el centro tiene un un regulador de intensidad que si tú lo pones más hacia la izquierda está más livianito el pedaleo y mientras más a la derecha se empieza a poner cada vez más pesado para hacer como una subida etc o sea puedes ir intercalando entonces el entrenamiento el entrenamiento lo vas acomodando dependiendo de tu objetivo ya también las correditas que tiene acá en los pedales para ajustar eso me encanta a medida de tu pie y el asiento tiene un sistema de memory form quiere decir que se va a acordar de ti vas a estar más cómodo no como estos asientos típicos que te sientes y ya te empieza a doler un poquito te empieza a incomodar este suavecito pesa 37 kilos soporta 110 kilos y tiene ruedas entonces es muy fácil desplazamiento de spinning bull bike para poder guardarla transportarla es realmente increíble tú siempre nos traes alguna sorpresa algún regaloneo así es hoy tenemos spinning bull bike con 70 mil pesos de descuento a las primeras 20 compras 70 mil pesos de descuento a las primeras 20 compras 20 compras 70 mil pesos de descuento llamando al 223 27 18 18 para que tengan spinning bull bike también pueden meterse y vivir la mejor experiencia en el sitio web www.a3d.cl y si ustedes van a hacer efectuar o no compra en el sitio pueden ingresar el siguiente cupón que va a aparecer en pantalla a3d.la.red con este cupón van a tener envío gratis a todo Chile las primeras 20 unidades al igual que llamando por teléfono y para repetir a3d.la.red www.a3d.cl oye me gusta porque spinning bull bike nos permite fortalecer y tonificar nuestro tren inferior en un ejercicio que además es aeróbico y cardiovascular para pierna y glúteo y en tan solo 25 minutos ya empiezas a quemar calorías y empezar a tonificar tu cuerpo así que está excelente mencionar a la gente que compre en Santiago en 48 horas van a tener spinning bull bike en su hogar y les repito está con 70 mil pesos de descuento porque es el precio 70 mil pesos de descuento porque es el precio de lanzamiento está increíble y lo puedo pagar con mi tarjeta de crédito en 6 cuotas precio contado así es 6 cuotas precio contado sin interés envío gratis a todo Chile las primeras 20 unidades 70 mil pesos de descuento y vivan la mejor experiencia www.a3d.cl e ingresen el cupón A3D la red ahí van a tener envío gratis ¿a qué teléfono tengo que llamar ahora mismo? 22327 1818 Pablo querido este aplauso es para ti pero por supuesto también para el tremendo producto que nos trajiste esta tarde spinning bull bike de Antena 3 Directo porque Antena 3 Directo es gente que responde Antena 3 Directo gente que responde comienza a correr vientecito en la capital está cureciendo está cureciendo mamano gracias por su sintonía guarden la ropa entre los cojines eso estaría diciendo yo en estos minutos en mi casa gracias por tanto gracias Carlos gracias por tan poco no he dicho nada Carlos porque dice gracias por tanto yo deduzco que gracias por tan poco gracias por mucho más José le mandamos un beso Claudio Rojas viene mañana porque nos tiene una sorpresa en vivo y en directo va a debutar con su carpa de lluvia aquí en el patio de la agua sí voy a ir con un poquito de agua que no puedo abrir cada uno viene con su cuchito de agua excelente preparados ante la adversidad que tengan buena tarde nos vemos mañana nos vemos dos 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 dos